Bienvenido, bienvenida a esta charla, Vivir con Tiempo, en el que vamos a trabajar uno de los temas probablemente más importantes que tenemos que trabajar los humanos, que es el de aprender a vivir con tiempo, a disponer de tiempo para poder cumplir nuestro propósito y para poder hacer todas las cosas que son importantes en nuestra vida. Hoy te voy a hablar de un método que te permite gestionar el tiempo para que puedas hacer todo lo que quieres hacer. Déjame que te diga un par de ideas claras. La primera es que se puede acabar, se puede terminar con esta epidemia que existe, que la habrás escuchado mil veces, que es esta epidemia real, por cierto, de no tengo tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy aquí? Vamos a ver seis claves, seis claves prácticas, prepara papel, prepara boli, prepara ganas de trabajar. Espero además transmitirte la inspiración y espero transmitirte la ilusión por recuperar ese tiempo que en muchas ocasiones tiramos miserablemente, pero además espero transmitirte la ilusión por utilizar bien nuestro tiempo para poder cumplir nuestro propósito y para poder honrar el tiempo que la vida nos ha regalado, el tiempo que el universo nos ha dado para que podamos hacer lo que hemos venido a hacer al planeta Tierra. Además, al final, en los últimos dos o tres minutos, aquellas personas que se quieran apuntar al seminario Vivir con Tiempo, les lanzaré una oferta súper chula relacionada con Black Friday, que fue el único curso que nos sacamos en Black Friday Vivir con Tiempo. Nos lo habéis pedido, así que lo hemos sacado. Bueno, vamos a por ello. El 90% de las personas afirman no tener tiempo para hacer todo lo que quieren hacer, pero el problema real no es que no tengan tiempo, porque tú fíjate que realmente todas las personas tenemos 24 horas, así que el problema no es que no tengan tiempo, el problema es que no sabemos gestionar nuestro tiempo. Entonces, tú fíjate que de alguna manera cuando aprendemos a verbalizar, cuando aprendemos a explicar lo que nos está pasando de verdad, estamos en buen camino para solucionarlo, porque fíjate que muchos de los problemas que tenemos los seres humanos son consecuencia de que no utilizamos bien la palabra, no utilizamos bien el verbo, no nos damos cuenta de que las palabras tienen magia, de que las palabras tienden a convertirse en realidad y que las palabras son pronósticos del futuro. Por lo tanto, cuando decimos no tengo tiempo, en realidad no es correcto, en realidad estamos mintiendo. Y como estamos mintiendo, no podemos encontrar la solución a nuestro problema. El problema real es que no sabemos o no queremos, que este es otro asunto, no sabemos o no queremos gestionar bien nuestro tiempo. ¿Para qué queremos tiempo? Queremos tiempo para ganar más dinero, para estar con nuestra familia, para poder trabajar en nuestra salud, necesitamos aprender a gestionar el tiempo. Y la buena noticia, bueno hay una noticia buena y una mala. La buena noticia es que aprender a hacerlo es relativamente fácil. La mala noticia, ya la conoces, es la de siempre. Fíjate si será importante este asunto, que lo han escamoteado, lo han sacado de todos los sistemas educativos de prácticamente todos los países del mundo. Porque sabes que si hay algo importante no está en el sistema educativo, como probablemente ya te habrás dado cuenta a estas alturas. Así que buena o mala noticia, te lo escamotearon, te lo limpiaron, te lo quitaron del programa de estudios que por otra parte te obligaron y te obligan a pagar con tus impuestos. La buena noticia, la buena noticia es que se puede aprender que hay un montón de personas que nos hemos dedicado a estudiar gestión del tiempo y productividad. Y la buena noticia es que esto tiene el potencial de transformar tu vida. Fíjate que muchas personas piensan que gestionar el tiempo y productividad es algo relacionado con ejecutivos, con gente que corre con una corbata por los aeropuertos para salvar el mundo a través de una gran empresa. Y en realidad, gestión de tiempo está relacionado con personas que aman la vida. La gestión del tiempo está relacionada con la espiritualidad. La gestión del tiempo está relacionada con el propósito. La gestión del tiempo está relacionada con honrar el tiempo que pasas con tus hijos o con tu familia o con tu pareja o con quien sea que quieras pasar. La gestión del tiempo está relacionada con tomarnos en serio la vida. Así que si quieres una vida con más tiempo para poder hacer lo importante en tu trabajo, para poder pasar tiempo de calidad con tu familia, para disponer de tiempo libre para ti, yo qué sé, para lo que te dé la gana, para cuidar de tu salud, necesitas aprender a gestionar el tiempo. Porque al final, aprender a gestionar el tiempo es lo que nos permite hacer tantas cosas. Yo soy un apasionado de la gestión del tiempo desde hace un montón de años y lo que te voy a compartir en esta charla de hoy, los que queráis en el seminario vivir con tiempo, pero en la charla de hoy te voy a compartir lo principal, lo que te voy a compartir es lo que yo he aprendido para poder llevar la vida que llevo, que yo creo que está bastante completa y que para los años que tengo yo creo que he hecho bastantes cosas. Así que, ¿de qué va esto? Y con esto arrancamos, estamos 700 personas en este momento, concurrentes, y me están escribiendo por aquí personas que se van uniendo, así que en los próximos minutos seremos más, que por cierto, me hace ilusión leeros por aquí, estoy leyendo en el chat desde donde estáis, desde Ecuador, desde Perú, desde España, desde Argentina, en fin, me hace ilusión ponerme por ahí algo en el chat, que siempre me da alegría, en lugar de hablar yo aquí solo en mi despacho, saber que tengo seres humanos del otro lado a los que les resulta útil esto que estamos diciendo. Bueno, tenemos falta de tiempo por tres razones, amigos. Tenemos falta de tiempo porque no tenemos claridad en las prioridades en nuestra vida. La principal razón por la que la mayoría de las personas no consiguen lo que se proponen en la vida es porque no tienen claridad. La claridad es poder, el verbo es poder, el saber hacia dónde vamos es poder. El problema es que, primero, no nos atrevemos a contarnos verdad de cuál es nuestro propósito en la vida, propósito en un sentido amplio, económico, profesional, de pareja, de salud, de en qué casa quieres vivir, de qué tipo de vida quieres llevar. Como no nos atrevemos a contarnos verdad, no tenemos claridad. Y como no tenemos claridad, no tenemos claridad en las prioridades. Y como no tenemos claridad en las prioridades, tiramos nuestro tiempo miserablemente por la borda. Porque digo yo, una persona que tenga claras sus prioridades, ¿para qué carajo iba a encender la televisión? Una persona que tenga claras sus prioridades, ¿para qué carajo iba a tirar miserablemente su tiempo por el Instagram o por el retrete o por donde fuera? Si tuviera claro para qué ha venido a este planeta. Digo yo, una persona que tenga claro que quiere montar una empresa, que quiere sacar adelante una carrera profesional, que quiere educar a sus hijos, ¿para qué iba a perder tiempo yendo tres veces al mercado a la semana por decir algo? ¿O para qué iba a perder el tiempo en recados que no tendría que hacer? ¿O para qué iba a perder el tiempo estando con personas con las que no tiene que estar? ¿O manteniendo conversaciones que no tiene que mantener? Lo que trato de decir es que cuando tenemos claridad de hacia dónde vamos en la vida, eso nos ordena las prioridades. Y cuando tenemos ordenadas las prioridades, de alguna manera tiramos menos tiempo. Así que, razón primera por la que nos falta tiempo es porque no tenemos claridad. Razón segunda, porque no somos conscientes de que vamos a morir. Estamos distraídos. La mayoría de las personas no tienen consciencia de muerte. Lo más que tienen, algunos, son miedo a morir. Pero no estoy hablando de eso, no estoy hablando de miedo a la muerte. Estoy hablando de consciencia de muerte, que es diferente. Si tienes miedo a la muerte, probablemente acabes haciendo caso a tu presidente del gobierno o al primer médico que se te cruce o no sé muy bien ni a quién. Cuando yo estoy hablando de consciencia de muerte, estoy hablando de saber que tu vida es un regalo limitado, que tu tiempo en este planeta es limitado. Y que, por cierto, cuando hablas con personas mayores, todas de manera recurrente, insistente, incluso pesada, te dicen que la vida son dos días, que el tic-tac del reloj avanza incansablemente y que se les ha hecho corto esto de vivir. Así que, primera razón por la que no tenemos tiempo es porque no tenemos claridad. La segunda es porque no somos conscientes de que nos vamos a morir. Y como no somos conscientes de que nos vamos a morir, nos distraemos. ¿En qué nos distraemos? En cosas en las que no tendríamos que estar. Y se nos van 10 años en un trabajo en el que no tendríamos que estar. Y se nos van 10 años en una relación en la que no tendríamos que estar. Y se nos van 10 años para por fin atrevernos a, acaba tú la frase, a cambiarte de ciudad, a iniciar una empresa, a, no sé, empezar a estudiar, a aprender un idioma, a lo que sea. Tercera razón. No protegemos nuestro tiempo. Estamos más preocupados de caerle bien a los demás. Estamos más preocupados, no sé, no sé muy bien ni de qué. No protegemos nuestro tiempo. Tu tiempo tiene que ser protegido. Necesitas proteger tu tiempo. Pero fíjate que cuando le dices que no a ciertas cosas, proteger tu tiempo es decirle que no a ciertas cosas. Cuando dices que no a ciertas cosas, en realidad le dices que sí a otras. Y entonces es cuando estás jugando tu vida. Y fíjate que cuando tú no dices que no a ciertas cosas, lo que está pasando es que sí le estás diciendo que sí a cosas que no son esenciales en tu vida. Y entonces dejas de vivir tu real vida o tu vida que deberías estar viviendo. Y empiezas a vivir la vida de otro. Empiezas a vivir la vida de un señor que te llama a la puerta para venderte una biblia. Vamos, una biblia, un detergente, me da igual, lo que sea. Esa es la vida de esa persona y está genial y está fantástico, pero tú no tienes por qué estar un cuarto de hora atendiéndolo. Entendedme que es simulado. Pero a lo que voy es a que no protegemos nuestro tiempo y estamos donde no deberíamos estar. Así que nos falta razón, nos falta tiempo porque no tenemos claridad, nos falta tiempo porque no somos conscientes de que nos vamos a morir y nos falta tiempo porque malgastamos nuestro tiempo, porque no protegemos nuestro tiempo. Mira, yo llevo años escuchando si tuviera más tiempo, me falta tiempo, no tengo tiempo. Yo, como sabéis, dirijo masteremprendedores.com, masterdesaludopersonal.com. Ahora estamos con un nuevo proyecto, desafiov100.com, de marketing online, de ventas en internet y la frase que probablemente más escucho de los 2.000 alumnos aproximadamente que tenemos en este momento activos de master en Instituto Pensamiento Positivo, la frase que probablemente más escucho, adivinad cuál es, efectivamente, no tengo tiempo. Entonces tú le dices, no, léete esto, léete aquello, implementa esto en tu empresa. No, es que no tengo tiempo. Si tuviera tiempo, tú no lo entiendes, Sergio, ¿por qué puntos suspensivos? Porque vivo en Soria, porque tengo dos hijos, porque me tardo en hacerme el desayuno, porque tengo mucho correo electrónico, no sé, la razón que sea, da igual. Mira, lo importante que quiero contarte es que yo también he pasado por ahí. Sé que suena a argumento de venta, sé que suena, no sé, a norteamericano en un escenario contándote un rollo, pero lo cierto es que yo también he pasado por ahí y los días que me despisto, ojo, que también me voy ahí de vez en cuando también. Pero lo que sí que es cierto es que he aprendido lo suficiente para poder sacar tiempo para lo importante cada día. Y hoy quiero compartir lo que he hecho contigo. Aprovecho para decirte, para que luego no haya decepciones antes de empezar con la conferencia, que no tengo tiempo para todo en mi vida, pero sí que tengo tiempo para lo importante. El otro día me planteaba una persona una cuestión, un problema, y mi respuesta, que además suena chiste, pero es que salió de verdad, le dije, digo, mira, con todo mi cariño, digo, no tengo tiempo para perder el tiempo. ¿Qué significa esto? Que no tengo tiempo para todo, pero sí tengo tiempo para lo esencial. Y lo esencial cada uno lo tiene que determinar. O mira, te lo matizo, me gustaría tener más tiempo para otras cosas que son esenciales también. Pero lo esencial, 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 queda cubierto. Fíjate que cuando muchas personas dicen, no, no tengo tiempo y tal, yo digo, ¿cuántas horas trabajas? Me dicen, no, ocho o diez horas. Y yo digo, ojo, ojo, digo, porque ocho horas trabajando son dos veces lo que el viento se llevó. ¿Tú sabes lo que el viento se llevó? Bueno, no sé, como yo baño sin encender una tele, cuando yo era niño la echaban en la tele y duraba cuatro horas más publicidad. Yo digo, siéntate y mírate lo que el viento se llevó, mírate una película de cuatro horas. O sea, mírate, no sé, algo más moderno, mírate avatar dos veces y media. O sea, es que es muy largo. O sea, cuando te pones avatar y cuando acabe le vuelves a dar al play y cuando acabe te ves la mitad. Bueno, eso son ocho horas. Y yo digo, joder, si en ocho horas no te da tiempo a hacer lo que tienes que hacer profesionalmente, es que no sé. O sea, sinceramente tenemos que revisar la manera en la que trabajamos. 16 horas al día, que son las que quedan. Una vez que has quitado las ocho de trabajar, si le quitas siete o ocho horas de dormir, te quedan ocho horas. Y ocho horas es mucho. O sea, ocho horas para peinarte, cepillarte los dientes, estar con tu familia, hacer deporte, leer. Sinceramente, vamos a hacer las matemáticas. Si el día tiene 24 horas y trabajas ocho, que ya está bien. O sea, trabajar ocho horas bien trabajadas. Bien trabajadas, no moviendo papeles, haciéndote un café, respondiendo correos de manera larga, enrollándote en el teléfono. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ocho horas bien trabajadas. Te quedan 16. Y 16 yo creo que da para bastantes cosas. Probablemente, me pongo en tu lugar y digo, probablemente no es la primera vez que escuchas hablar algo de productividad y de gestión del tiempo y las cosas siguen igual. Probablemente incluso has escuchado hablar de esto de GTD. Probablemente has escuchado algún vídeo mío en YouTube. Probablemente sigues con la sensación de falta de tiempo. Pónmelo por ahí, por el chat, porque me gustaría saber si te está pasando esto, porque mi conferencia va a ir orientada por ahí. Lo que te quiero decir es que esto es algo normal. Hay demasiada información y no es fácil distinguir cuál es la buena. Probablemente has escuchado mil trucos y no sabes cuál aplicar. Yo déjame que te diga lo que hago siempre en mi vida cuando me pongo en serio con un tema. Leo mucho, estudio mucho, contrato los mejores cursos, contrato en ocasiones a los mejores mentores y después de eso aplico y me pruebo las ideas. Y lo que yo voy a compartir contigo son cosas que llevo utilizando años, porque yo hace años me propuse, no que quería tener más tiempo, sino que quería, insisto, tener tiempo para lo que fuera esencial en mi vida. Así que lo que te voy a compartir son trucos, aterrizados y claves prácticas. Igual también puede ser que te dé miedo porque dices, este chaval, por cierto, me chivan por chat interno que estamos a dos o tres personas de llegar a las mil personas conectadas concurrentes en este momento. Así que gracias por vuestra confianza. Lo voy a dar todo para que te sea útil. Otra cosa que yo he escuchado cuando hemos hecho la asignatura de gestión del tiempo en masteremprendedores.com es que hay muchas personas que dicen, este me va a contar algo complicado, me va a contar un sistema con un Excel complicadísimo, me va a pedir que cambie mi gestión del correo electrónico, me va a pedir que cambie mi manera de vivir. Probablemente tengas miedo de que te voy a proponer cosas complicadísimas. Te voy a proponer herramientas que hay que trabajar, eso es verdad, pero te voy a proponer herramientas que valen igual para una persona que tenga un MBA o para una persona que no lo tenga, para alguien que se ama de casa, para alguien que trabaje por cuenta ajena, que sea autónomo. Son herramientas sencillas, que es lo que siempre hacemos en IPP. Y fíjate, fíjate que antes de arrancar te pido una última reflexión. Y es que si sospechas que el problema del tiempo, si sospechas que el problema del tiempo es una epidemia mundial, deberías reflexionar y preguntarte por qué en las televisiones, en los medios de comunicación, en el sistema educativo no se trabaja este tema. Y de verdad, es que quiero que tomes conciencia de que es un tema importante y de que por eso está fuera del foco de los medios de comunicación y del foco del sistema educativo. Porque una sociedad de esclavos que corren de un sitio para otro sin tiempo y que van como vacas sin cencerro, es una sociedad mucho más fácil de gobernar que una sociedad de personas que disponen de tiempo para leer, para formarse, para cultivarse, para tener unas buenas relaciones con sus seres queridos, para detenerse a planificar su día, una práctica que te voy a compartir que es absolutamente esencial, aunque luego no la cumpla siempre. Yo no te voy a contar la película de que siempre planifico y se cumple, porque no es verdad, pero sí te voy a contar la película de que todos los días planifico qué va a pasar en mi día. Porque si no lo hago, me convierto en un ser que deambula por el planeta Tierra sin saber a dónde va. Así que quiero que si sospechas que, oye, ¿cómo sé siendo esto tan importante? Me lo han sacado y no me lo han ofrecido. Quiero que, bueno, no sé, quiero explicarte que tu sospecha se puede confirmar, por lo menos yo la tengo, y es, este tema es tan importante que nos lo han quitado. Mira, yo tengo un amigo que me dijo hace tiempo, me acuerdo hace años, y no se me olvidará nunca, le dije, hostia, es que estoy tan liado, tan lleno hasta arriba de trabajo. Y este amigo me dijo una cosa que me impactó, y me dijo, mira, la verdadera riqueza es tener tiempo para las cosas importantes. La verdadera riqueza, el verdadero estatus, por cierto, no es ir corriendo de un sitio para otro. Hay gente que presume de ir corriendo de un sitio para otro. Y yo digo, pero si el verdadero estatus no es ir corriendo de un sitio para otro, el verdadero estatus es poder dedicarle tiempo a aquello que es importante en tu vida. O sea, digamos que hay un nivel en el que no tienes nada que hacer. Hay otro nivel en el que presumes de que vas muy liado, de que vas para arriba, para abajo, de que tu empresa te lleva mucho tiempo, de que tu trabajo no sé qué. Pero yo creo que hay otro nivel en el que ya no presumes de que te falta tiempo, en el que sencillamente te dedicas a vivir con calma y con paz, aprovechando, exprimiendo cada minuto, disfrutando de la vida, comiéndote la vida a cucharadas soperas, pero sin presumir de que te falta tiempo. Y este amigo me dijo una cosa y me dijo, Sergio, muy ocupado, muy ocupado, igual a arruinado. Y aquella frase se me quedó. Y me dijo, si estás muy ocupado, probablemente estés arruinado. Y digo, pero hombre, para ganar dinero, para que te vaya bien, en realidad hay que estar ocupado, hay que hacer cosas. Y me dijo, efectivamente, hay que estar ocupado en lo que hay que estar ocupado. Pero no hay que estar muy ocupado, porque si estás muy ocupado, probablemente estés arruinado. Cuando estamos sin tiempo, nos sentimos permanentemente frustrados. Y cuando estamos frustrados, ¿qué hacemos? A ver si encuentras tú la respuesta, que seguro que la sabes. Pónmela por ahí en el chat. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos sentimos frustrados? Recurrimos a café, que no tengo nada en contra. Recurrimos a alcohol, que tampoco es que tenga mucho a favor, pero tampoco tengo nada en contra. Recurrimos a ver cine o audiovisual, o series, que tampoco es que tenga mucho a favor, pero tampoco tengo nada en contra. Lo que trato de decir es que si todos estos recursos, uno los utiliza sabiamente, pues pueden estar genial. Pero el problema es que los utilizamos para tapar otros agujeros. El problema es que cuando estamos sin tiempo, eso nos genera una ansiedad. Y esa ansiedad la tratamos de llenar con sustancias, la tratamos de llenar con actividades, la tratamos de llenar con vacaciones, con ocio, lo tratamos de llenar. Cuando uno se sabe dueño de su vida, cuando uno sabe que está ocupando el tiempo de su vida en lo que lo tiene que ocupar, uno no necesita confort. Si lo tienes, mucho mejor. Y entiéndeme que a mí me gusta, pero no lo necesitas. Si vas a un buen restaurante, está genial, pero no lo necesitas. ¿Por qué? Porque tú te nutres energéticamente de saber que dedicas tu tiempo y tu vida a lo que lo tienes que dedicar. Fíjate que aquellas personas que tenemos trabajos y profesiones con propósito, normalmente no necesitamos nutrirnos energéticamente de unas vacaciones súper caras, aunque yo me he gastado verdaderos dinerales en vacaciones. No necesitamos nutrirnos de un coche caro, aunque a mí me fascinan los coches buenos. No necesitamos nutrirnos de comprarnos una prenda de ropa carísima o un capricho aquí y allá, porque yo me nutro de saber que contribuyo con mi tiempo a hacer de este planeta un lugar mejor. Y esto tiene muchas variables y tiene muchas vertientes. Y lo puedes hacer desde la profesión en la que estés, lo puedes hacer con tu familia, lo puedes hacer cuidando de tu vecino. Pero lo importante es que cuando aprendemos a cuidar de nuestro tiempo, ya no necesitamos llenarlo de cosas que normalmente nos acaban destruyendo. Nos acaban destruyendo. Oye, me dicen por aquí que pida likes para que haya más gente que lo vea, así que te pido que si esto te parece interesante que le des un like y así le aparecerá a más gente gracias a los algoritmos de las redes sociales y más personas podrán disfrutar de las seis claves que estoy a punto de compartirte. Bueno, vamos al grano. Bueno, mi objetivo es ayudar a las personas que no han estudiado nada de gestión del tiempo o de productividad y se van a llevar marca de la casa, Sergio Fernández, Pepe, se van a llevar ideas sencillas para disponer de más tiempo y a las personas que ya han estudiado o saben algo de productividad, les voy a filtrar aquellos tips, aquellas herramientas que en mi opinión funcionan mejor. Así que, ¿qué te vas a llevar de aquí? Seis claves prácticas para tener más de tu recurso más valioso. Pues, oye, mucha gente me está dando por aquí un porrón de comentarios que ya le han dado al like. Muchísimas gracias. Esto nos ayuda un montón y, vamos, nos ayuda en el sentido de que, como sabéis, estamos con este compromiso de subir varias decenas de contenidos cada año en nuestro canal de YouTube, Pensamiento Positivo 1, Máster de Emprendedores o Máster de Desarrollo Personal. Sabes que puedes encontrar muchísimo material gratuito para crecer personal y profesionalmente. Así que, vamos a por ello. Antes de arrancar, déjame que te cuente algo. A mí me flipa vivir. Que me ponga ahí en los comentarios si a alguien más le flipa vivir, que levante la mano y que me lo diga. Y si te flipa vivir, es posible que te pase algo que a mí me ha pasado. Y es que es fácil que no te dé tiempo a hacer todo lo que quieres hacer. Yo no sé si te ha pasado que de alguna manera es como que te... Mira, ayer me pasó, me recomendaron dos libros y me los compré. Digo, bueno, tengo aquí una pila de libros en el despacho, los tengo en la bandeja de salida y cojo y les sumo más. Y entonces es como que quiero leer. Y entonces me proponen un plan familiar y digo, va, yo lo quiero hacer. Y de repente, estábamos el otro día hablando, oye, ¿qué hacemos este puente en Madrid, en España? Venga, pues vamos a la montaña. Venga, pues a la montaña. Y comida, pues comida y tal. Y entonces es como que cuando te mola vivir, pues tienes problemas de gestión del tiempo, ¿no? Porque es como que te quieres apuntar a todo. Entonces, a mí mucha gente me dice, pero Sergio, ¿cómo haces todo lo que haces? ¿Cómo haces todo lo que has sacado adelante en la vida? Y yo digo, venga, es verdad que me considero una persona bastante intensa y que me considero una persona que aprovecha y exprime bien los días. Tengo 43 años. He escrito 7 libros, de los cuales 6 se siguen vendiendo a nivel internacional desde el día que los publiqué. He hecho miles de entrevistas para medios de comunicación. Soy administrador de 3 compañías y respondo a correos electrónicos de los 2.000 alumnos prácticamente cada día. En el año pasado, en IPP pasaron 17.000 alumnos, que se dice pronto. Hago un promedio de unas 50 conferencias al año. Y el año pasado, de hecho, se incrementó prácticamente hasta 100. Facturo consistentemente desde hace un montón, más de un millón al año. El año pasado, me he hecho experto en marketing online. No sé, te podría seguir contando. Además, en lo personal, hago deporte 6 días a la semana. No muy intensivamente, pero 6 días a la semana me muevo al menos. Me cuido. Cocinamos bien en casa. Comemos sano, rico y saludable. Paso tiempo con mi familia cada día. Cuando digo cada día, es cada día de lunes a domingo. Creo que muy pocas personas pueden decir esto. Tiempo de calidad, me refiero. Leo cada día de la semana, cada día, aunque sea unos minutos. Pero 6 días, leo bastante rato. hago un ayuno al año, hago una microjubilación al año. He visitado 31 países, pero sobre todo, desde hace tiempo, lo que quiero compartirte es que vivo con una sensación de que no me falta tiempo. Y esto creo que es importante que te lo comparta. Porque yo hubo un momento en el que vivía como pollo sin cabeza. O sea, era como que sentía que se me iba el tiempo y que no me daba tiempo a hacer todo. Y lo importante de esto, insisto en este concepto, es que no se puede hacer todo. Me pregunta por aquí, ¿cómo lo haces? Ahora te cuento 6 claves que he sacado del curso Vivir con Tiempo y te voy a compartir 6 de estas claves. Pero lo importante es que entiendas que no se puede hacer todo. De hecho, o sea, si fuera importante hacer todo, la vida, en su profunda generosidad, te habría dado tiempo infinito. Y fíjate que la vida te ha dado tiempo finito. No te ha dado tiempo infinito, te ha dado tiempo finito. ¿Eso qué significa? Eso significa que no puedes hacerlo todo, pero sí que puedes hacer lo importante si sabes cómo. Mira, yo estaba emprendiendo y tenía ganas de comerme el mundo y esto es una ventaja, claramente, pero también puede ser un inconveniente porque le dedicas tiempo a cosas a las que luego te das cuenta que no le tienes que dedicar, haces todo, le echas las horas que hago falta. Yo me recuerdo épocas de mi vida, no es ningún secreto, lo he contado aquí, en las que trabajaba 12, 14 horas, me pasaba el día corriendo y todo esto venía porque para mí era muy importante la divulgación y la democratización de desarrollo personal y yo lo único que quería era hacer crecer IPP y que se consolidara como una empresa que contara verdad y que ayudara a las personas que de verdad tuvieran ganas de tener vidas más plenas y significativas y como me parecía importante ese propósito, pues yo lo dedicaba todo el tiempo del mundo. El problema era que por más que trabajaba, yo no llegaba a hacer todo lo que quería. El problema ni siquiera era ese, el problema era que por más cosas que hiciera, no sentía que el sueño se acabara de hacer realidad como yo lo había imaginado. No importaba, llegó un momento en el que me di cuenta de que no importaba el número de horas que trabajaba, sentía que me faltaban horas para hacer todo lo que tenía que hacer. Ha habido épocas de mi vida, o sea, lo confieso, ha habido épocas de mi vida en las que he trabajado unas 60 horas a la semana y aún así no llegaba. Hoy no hago más de 40 en promedio, que es una cosa que yo, por cierto, siento que vivo de vacaciones permanentes y con 40, pues mira, lo cierto es que hemos vendido este año, no sé la cifra exacta, pero decenas de miles de cursos también en Instituto Pensamiento Positivo, mis otras empresas también administradas, etcétera. El problema era que todo aparentaba ser importante, el problema era que me llegaba un correo electrónico para verificar que iba a salir y yo lo verificaba y le ponía la tilde, el problema es que llegaba el presupuesto de contabilidad y yo me revisaba todas las facturas, el problema es que llevaba una reunión con un proveedor y yo me lo hacía, el problema es que un profesor me decía que quería cambiar un contenido y yo me sentaba con él dos horas a ver si lo tenía que cambiar o no, el problema es que yo pensaba que todo era importante, no era capaz de discernir lo esencial de lo que no era esencial y un día me acordé de que había hecho un programa en la radio sobre gestión del tiempo e hice lo que he hecho muchas veces en mi vida y que espero ahorrarte a ti ahora con esta conferencia y con este curso de Vivir con Tiempo que es decidir sumergirme en un tema, decidir investigarlo todo sobre ese asunto y entonces empecé a estudiar y descubrí, me leí un montón de cosas que es lo que hago siempre, me apunté a cursos que es lo que hago siempre y descubrí que se puede aprender a gestionar el tiempo y que con 10, 12, 15 trucos se puede conseguir el 80% del resultado, el otro 20% del resultado con 10 o 12 o 15 trucos no te vale, necesitas otros 80 trucos, pero ganar bastante tiempo al día, el 80% de mejora en productividad, vamos a decir que con 10 o 12 trucos lo puedes conseguir, esta idea es súper importante, no sé si se te ha pasado por alto, pero es como que para tú ser capaz de conseguir un buen resultado en la vida, no necesitas saberte todas las claves de gestión del tiempo, con que te sepas el 80% de ellas, con que te sepas 10 o 12 vas a conseguir el 80% de resultado y de lo que me di cuenta cuando hice esta investigación es que muchas personas fallaban al intentar aplicar los trucos de productividad y que yo mismo había fallado al intentar aplicarlos, así que lo que te voy a compartir es ese 20% que con los años he filtrado que son los esenciales ese 10% ese 10 o 12 claves que son el 20% de las claves que te permiten obtener el 80% de los resultados y que son las que me permiten bueno pues eso conseguir yo creo una productividad bastante buena, quizá tú piensas que esto no te aplica a ti, quizá tú piensas que yo soy un extraterrestre, quizá tú piensas que tú no eres emprendedor y que yo sí, quizá tú piensas que no quieres batir ningún récord, quizá tú crees que esto no está hecho para una persona de tu edad o de tu país y yo creo que ese es el error, yo creo que es importante entender que tengas la edad que tengas, que si eres hombre, que si eres mujer, que si eres mayor, que si eres joven, es importante de verdad aprender de gestión del tiempo, si por lo que sea no te cuadra lo que yo te cuento, genial, pero apréndelo por tu cuenta porque aprender de gestión del tiempo es aprender a vivir más, es aprender a tener varias vidas en una sola vida y la propuesta que yo te voy a hacer es eso, que tengas varias vidas en una sola vida, entonces Sergio, esto que tú me cuentas es verdad o no es verdad, mira, luego cuando acabemos te vas a nuestro canal de Máster de Emprendedores en YouTube o te vas a nuestro canal de Pensamiento Positivo 1 en YouTube y pones la palabra testimonial, testimonial es Sergio Fernández, testimonial es Máster de Emprendedores y verás la cantidad de personas que todas estas herramientas que voy a compartir contigo les han cambiado la vida, así que ahora sí que sí, siendo las 7 y media en punto, vamos sobre el reloj clavados, por cierto, como no podría ser de otra manera, ¿te imaginas llegar tarde a una conferencia y a ir con tiempo? Como no podría ser de otra manera, vamos a las 7 y media en punto y arrancamos con la primera de las 6 claves que quiero compartirte, ponedme por ahí en el chat, por favor, qué te llevas hasta el momento y si te parece interesante y si te parece interesante, dale al like y además así estamos a punto de llegar a las 1300 personas en este momento, si le das al like el algoritmo hace que le salte a más gente y así más personas disfrutarán de estas 6 claves que empezamos ya mismo, me echo un trago de agua mientras le das al like y me escribes un comentario y arrancamos. Bueno, clave número 1, la clave número 1 es aplicar la pregunta que lo cambia todo, vamos a aplicar la pregunta que lo cambia todo, esta es la clave número 1. Fíjate que hay muchas personas que creen que la gestión del tiempo es demasiado compleja para ellos, o sea, muchas personas de repente cuando están escuchando esto, dime por ahí por cierto en los comentarios si es tu caso, porque hay muchas personas que dicen va, esto que me cuenta Sergio tal, pero realmente esto es demasiado complejo para mí y me dicen, o sea, el comentario típico es algo así como mira, yo no quiero aprender sobre gestión de tiempo, Sergio, yo no quiero aprender sobre productividad, eso es para señores de multinacionales, yo lo que quiero es tener tiempo libre para hacer deporte, para irme a jugar fútbol con mis amigos, para poder echarme la siesta, no me compliques Sergio, no me compliques la vida, déjame que te diga, te entiendo, yo sé que, cuando tú dices, oye vamos a aprender gestión de tiempo, cuando tú dices, oye vamos a aprender finanzas, cuando tú dices, oye vamos a aprender marketing, hay mucha gente que se le funden las células del cerebro solo de escucharlo y yo, es que te puedo entender porque yo hace años me pasaba igual, pero déjame que te cuente una historia, mira, yo hace años empecé a ser emprendedor y cada día trabajaba más y más, en concreto recuerdo un mes en el que, lo he contado en algún otro vídeo en YouTube, en el que me pasé todo el mes trabajando, todo el mes, o sea, tú me dices, Sergio, ¿qué haces a las 5 y media del 18 de septiembre de aquel año trabajando? Sergio, ¿qué hacías a las 12 de la noche? Trabajaba. Sergio, ¿qué hacías a las 9 de la mañana? Trabajaba. Tuve una época en la que cometí una serie de errores y lo único que hice ese mes y pico fue trabajar. Pero es que, como no estaba contento con eso, como no había aprendido todavía de eso, pues unos años más tarde me volvió a pasar lo mismo. Cuando me dieron el programa de radio Pensamiento Positivo, yo llevaba 3 años detrás de este programa de radio, claro, yo obviamente tenía otras actividades y de repente de un día para otro, bueno, de un día para otro no, de un día para 3 años después, pero en la práctica fue de un día para otro, me dijeron, Sergio, ¿quieres dirigir Pensamiento Positivo en la radio? Empiezas ya de manera inmediata y dije, por supuesto, llevo 3 años detrás de esta oportunidad, la aprovecho como sea, pero ¿qué pasó? Pasó, claro, que tenía un programa a la semana, no sé si has visto, ponedme por ahí en el chat si habéis visto los programas de radio de Pensamiento Positivo, decidme también por el chat si os gustaría que volviéramos porque estamos ahí con esta idea en la cabeza y si me ponéis hay muchos que volvamos, pues me da más alegría y más ilusión. Pero lo importante que quiero contarte es que, bueno, los programas están en YouTube si los quieres recuperar, están todos grabados por el primer programa de desarrollo personal y profesional en la radio en España y estoy muy orgulloso y muy contento de esa etapa, pero lo que quiero compartirte es que cuando el programa acababa a la una de la tarde, yo de repente tenía un marrón impresionante, tenía un lío impresionante y era que yo el sábado siguiente a las 12 de la mañana tenía que tener otra hora de programa preparada y entonces era como el mito de Sísifo, yo no sé si conoces el mito de Sísifo, que es esta pobre persona que tenía que subir una piedra y cada vez que la llevaba arriba de la montaña la piedra se caía sola y tenía que volver a subir la piedra y se pasó toda la vida subiendo una piedra por una montaña. Pues yo, era un poco lo que me pasaba, se acababa un programa y ya tenía que preparar el siguiente, tú te puedes imaginar esa sensación de ir siempre tarde, yo recuerdo que acababa el programa y decía y esto ha sido pensamiento positivo y entonces sonaban las señales horarias, los pitos horarios, te suena el pip, 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 y entraban los informativos y yo decía oh my god, o sea, oh dios mío, tengo que preparar otro programa para el sábado que viene. Bueno, imagínate todo lo que trabajaba en aquel entonces, lo único que podía hacer era trabajar más horas y eso de la gestión temporal me parecía una cosa que no iba conmigo, era como de las pelis de Wall Street, era como para gente, yo que sé, gente que no era normal pero estaba equivocada, estaba equivocado y descubrí que hay herramientas que podían cambiar esa sensación de permanente prisa que yo llevaba en aquel entonces. Muchas personas, además de mí, después, años después, han probado estas ideas, 10 o 12 ideas que te voy a compartir hoy que son muy sencillas en el máster de emprendedores, en el masteremprendedores.com tenemos una asignatura que es solo de gestión del tiempo y esto hace que miles de personas en este momento hayan probado ya todas estas herramientas con muy buenos resultados. Hoy sé, y esto es lo que quiero compartir contigo, hoy sé que la gestión temporal nos permite vivir mejores vidas y que aprender algunas herramientas sencillas lo puede cambiar todo, es que son solo un pequeño conjunto de herramientas sencillas y esto sirve para que puedas pasar más tiempo con tu familia, no para que seas un ejecutivo agresivo, esto sirve para que te puedas echar la siesta, no para que te den una medallita de oro y una palmadita en la espalda en tu empresa, que si te la dan mejor, entiéndeme, pero que todas estas herramientas sirven para que tú puedas tener una mejor vida. Hoy sé que da igual si no sé cómo se hace algo, hoy sé que da igual si yo no sé cómo se hace algo, porque hoy sé que lo importante es que se puede aprender. Fíjate que en muchas ocasiones nos han contado que tenemos que saberlo todo, venimos con muchos problemas del sistema educativo y uno de ellos es que venimos con la idea como de que tenemos que ir a un examen y nos tenemos que saber toda la lección. Yo te digo, no te hace falta saberte toda la lección, si lo único que tienes que saber son las 10 o 12 cosas o las 15 cosas importantes y eso te va a permitir aprobar el examen y te va a permitir sacar buena nota. Lo que te quiero contar con esto es que yo también pensaba que aprender de gestión de tiempo y de productividad era una cosa súper rara para ejecutivos. Yo también me di cuenta experiencialmente de que si no sabía me pasaba el día corriendo de un sitio para otro y yo descubrí experiencialmente y por cierto, pagando un precio caro por ello, descubrí que o aprendía de gestión del tiempo y productividad o me iba a pasar la vida corriendo. Déjame que te comparta una roca, una idea, una idea que ha cambiado mi vida. La idea se llama la roca y la roca es algo que todas las personas que se han educado en IPP comparten, conocen y es parte de la jerga común de alumnos de Instituto Pensamiento Positivo. Mira, de entre las muchas herramientas que empleo, probablemente la roca es la más valiosa que empleo. La roca es que me pregunto cada mañana cuál es mi prioridad profesional, cuál es esa cosa que va a hacer avanzar mi carrera profesional hacia adelante, cuál es mi prioridad social, es decir, cuál es la prioridad que me va a permitir tener relaciones más significativas en mi vida con mi hijo, con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, con mi equipo, con mis compañeros en asociaciones, con lo que sea, pero cuál es mi prioridad en lo profesional, cuál es mi prioridad en lo social con otras personas y cuál es la prioridad que tengo en lo personal conmigo, qué voy a hacer para cuidar de mi salud, de mi energía, las cuatro áreas que en las que tenemos que cuidar de nuestra salud, en lo intelectual, en lo emocional, en lo espiritual y en lo físico. Entonces, si yo cada mañana me hago estas tres preguntas y digo, oye, prioridad en lo profesional, ah, mira, la voy a poner de nueve a diez de la mañana, prioridad en lo personal, ah, mira, voy a hacer un poquito de deporte, me lo estoy inventando, de cinco a seis, prioridad en lo social, ah, mira, voy a cenar con unos amigos hoy de nueve a doce, yo qué sé. Pues si tú te haces esta pregunta cada día, significa que cada día haces cosas importantes y significativas en tu vida, no te va a dar tiempo a hacer todo, recuerda esta idea que es importante, pero te vas a ir cada día a la cama con la sensación de que has avanzado en lo profesional, profesional, propósito, económico, te vas a ir a la cama con la sensación de que has avanzado en lo emocional, en las relaciones significativas con otros seres humanos y te vas a ir a la cama con la sensación de que has hecho algo por ti, en lo intelectual, habiendo leído, en lo espiritual, habiendo meditado, habiendo hecho yoga, por ejemplo, en lo físico, habiendo hecho una comida rica, habiéndote alimentado bien o habiendo hecho deporte, por decir algo, y en lo emocional que habíamos hablado ya que era la otra parte de la roca. Así que fíjate que no hay tiempo para todo, pero sí hay tiempo para lo esencial. La roca lo cambia todo y yo te puedo decir que en mi experiencia vital el meter la roca lo primero, el meter la roca lo primero en el día y que todos los días te dediques energía a sacar un proyecto adelante marca la diferencia radicalmente y yo las muchas o las pocas cosas que he hecho significativas en mi vida las he hecho gracias al truco de la roca que yo antes no sabía que se llamaba roca pero ahora sé que se llama roca y ahora yo tengo una religión cada mañana y es que pienso en mi roca. Me levanto por la mañana y esto me pasa muchos días, estoy saliendo de la cama y estoy pensando cuáles son mis tres prioridades del día. ¿Por qué? Porque sé que no me va a dar tiempo a hacer todo, sé que no me va a dar tiempo a responder todos los whatsapps, todos los emails, no me va a dar tiempo a leerme todos los correos que me mandan, no me va a dar tiempo a ir a todas las reuniones a las que me invitan, no me va a dar tiempo a hacer todo pero lo que sí que sé es que estas tres cositas las voy a dejar hechas y si tú cada día te dejas estas tres cositas hechas te vas a la cama con una buena sensación y te diré más, a la larga tendrás una buena carrera profesional, a la larga tendrás relaciones significativas y a la larga además tendrás una buena energía en las cuatro áreas fundamentales. Así que hoy sé y esto es lo que quiero compartirte que aprender, ojo, la palabra es aprender a gestionar el tiempo ofrece resultados verdaderamente asombrosos y que aplicar herramientas sencillas lo cambia todo y también sé que no hay que inventar la rueda, es que no tienes que inventar nada, se trata de copiar las 10 o 12 o 15 ideas que ya están inventadas y dejar de ir corriendo a todas partes intentando caerle bien a todo el mundo intentando hacer todo, que es que eso no es vida, si la vida, el verdadero estatus, el verdadero lujo en el siglo XXI es disponer de un rato, el verdadero lujo es hacer lo esencial en tu vida. Así que clave 1, la roca. Clave 2, planificar tu tiempo libre es esencial. Claro, el otro día me decía una persona, hace unos meses, me decía un amigo, me decía, si me apunto a un curso de gestión de tiempo no podrás relajarme, tendré que ir todo el rato corriendo. Y le decía, digo, es exactamente al revés. O sea, uno se apunta a un curso de gestión del tiempo, 1.400 personas me chivan aquí por chat interno, conectadas en este momento, seguimos aquí, muchas gracias, todavía nos quedan 4 claves, 5 claves más, así que quédate por aquí un ratito y sigue, bueno, espero que sigas disfrutando de esta conferencia. Me decía, si me apunto a un curso de gestión de tiempo, me contaba, me decía, no podré relajarme, porque pensaba que gestionar el tiempo era ir corriendo, pensaba que gestionar el tiempo le iba a generar estrés. Y yo le decía, es que yo tampoco quiero eso, o sea, uno no aprende a gestionar el tiempo para ir corriendo, o sea, exactamente es al revés. Claro, uno aprende a gestionar el tiempo para no ir corriendo, se trata de organizarse para tener tiempo para lo que quieras, para ver amanecer, para ver atardecer, para leer un libro. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que decimos, si ahora que no planifico voy corriendo, cuando planifique iré más corriendo todavía porque entrarán más cosas. es exactamente al revés. El tema es que vas corriendo porque no te queda tiempo para hacer lo que realmente quieres hacer. Entonces piensas que por ir corriendo todo el día vas a acabar antes y te va a dar tiempo a hacer lo que realmente quieres hacer. Esta persona asociaba productividad a trabajar más, esta persona asociaba productividad a ir corriendo y en realidad productividad, ojo con esto, esta idea es importante, productividad es trabajar mejor para hacerlo en menos tiempo, lo repito, productividad es aprender a trabajar mejor para hacer lo mismo que haces en menos tiempo y para que te quede tiempo para otras cosas y es que este detalle es importante porque si no entendemos esto lo que nos va a pasar es que vamos a pensar que aprender de productividad va a ser que dices, mira, si ya voy corriendo todo el día, me levanto a las 8 y no paro hasta las 10 de la noche, si aprendo de productividad en lugar de acostarme a las 10 de la noche me acostaré a las 12 porque estaré haciendo más cosas. Es exactamente al contrario. Oye, ¿te ha pasado alguna vez? Claro, yo hasta amigo lo que le decía, digo, mira, ¿te ha pasado alguna vez que dejas el examen para última hora y entonces aprovechas hasta el último minuto y entonces vas y apruebas? Bueno, a vosotros no os ha pasado, pero a gente como a mí le ha pasado que de repente te parecía tan rollo memorizar ese contenido. Por cierto, creo que se siguen haciendo exámenes, es una cosa muy exótica que sigue pasando a principios del siglo XXI, pero este es otro tema. Yo no sé tú, pero yo me lo estudiaba en el último minuto y entonces iba allí y aprobaba, incluso yo llegaba a sacar buenas notas, pero lo que quiero contarte es que como te lo dejabas para el último minuto, lo que pasaba era que te acundía el tiempo un montón. Confiésame, si dejabas para estudiar cuatro días para el examen, en realidad la mayor parte de la materia te la estudiabas el último día, te la estudiabas la noche de antes. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes otras cosas en la agenda, lo que pasa es que te dedicas a hacer otras cosas y cuando ya no te queda más tiempo para hacer la tarea que tienes que hacer, entonces tu productividad se incrementa. Lo cierto es que meter en la agenda lo profesional, lo personal y el tiempo libre es útil. ¿Por qué? Porque si yo no meto el tiempo libre, si yo no planifico mi tiempo libre, si yo no planifico tiempo con mi familia, si yo no planifico tiempo para leer, ¿qué es lo que va a pasar? Que el trabajo se lo va a comer todo. O el hacer la compra se va a comer el fin de semana. O el limpiar la casa se va a comer las tardes y las noches. Lo que va a pasar es que las tareas se extienden hasta el tiempo preasignado para su dedicación. ¿Pero qué es lo que pasa? Que si tú planificas tiempo libre, tiempo de calidad contigo mismo para darte, por ejemplo, un baño de bosque, para, por ejemplo, sitiar tu cerebro con información interesante sobre un tema, para, por ejemplo, compartir un rato en familia, para lo que sea, da igual, lo que sea importante para ti. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú dejas eso metido, la mancha de aceite que se va extendiendo del trabajo llega un momento en el que, pum, se para. ¿Por qué? Porque has establecido, nosotros le llamamos en IPP cortafuegos, porque has establecido un cortafuegos. ¿Y qué es un cortafuegos? Es, tengo para hacer esta tarea dos horas y no puedo retrasarme ni un minuto más porque dentro de dos horas he quedado con un amigo para ir al bosque. ¿Y entonces qué pasa? Que te cunde, y ahora rebobino con la idea que te arrancaba, te cunde como la noche antes del examen. Como solo tienes dos horas, la tarea te la acabas en dos horas o en menos. Cuando no habías quedado con el amigo por la tarde o cuando no ibas con tu hijo por la tarde o cuando no habías quedado con tu pareja por la tarde o cuando no habías ido al cine por la tarde o lo que sea, importante para ti, ¿qué es lo que pasa? Que esa tarea se lo come todo. Entonces, la idea que te quiero regalar es que planificar tu tiempo libre es esencial, que planificar una agenda con diferentes colores en los que haya diferentes actividades, en los que metas las cosas que realmente son importantes para ti, hace que la productividad de las otras se incremente. Te recuerdo que productividad no es hacer más cosas, es hacer lo mismo con el mismo nivel de calidad pero en menos tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú no metes todas las áreas en la agenda, normalmente hay una que se come las demás. Hay gente a la que el área social se le come el profesional. Hay gente a la que el área profesional se le come el social. Hay gente a la que la familia se le come lo profesional. Hay gente a la que la familia se le come lo social. Da igual, es importante que te des cuenta de que cada uno de nosotros de manera natural tenemos a descompensar la agenda hacia un sitio o hacia otro. Y esto es importante que lo entiendas para que seas capaz de planificar no solo lo profesional o no solo lo familiar sino todas las cosas en la agenda. ¿De qué me di cuenta de todo esto? Pues me di cuenta de que planificar hacer cosas, me di cuenta de dos cosas, me di cuenta de que planificar hacer las cosas en tiempos imposibles es un truco para incrementar la productividad y me di cuenta además de que meter varias cosas en la agenda me ayudaba a tener tiempos imposibles. ¿Entienden la idea? Si una tarea que antes me llevaba tres horas la planificaba para hacerla en dos, mi capacidad de concentración se incrementaba. Entonces me di cuenta que era como estudiar para el examen la noche anterior y me di cuenta de que si además le ponía dos horas y luego establecía un cortafuegos, luego me podía dedicar a hacer otra cosa. Anécdota, mira, yo hace años decidí que iba a ir a ver a mi abuelo todos los lunes. Para mí era importante al final dije, mira, no voy a ir todos los días pero en vez de que se me pasen los días y que no vaya pues voy a hacerme un día en semana. ¿Y qué pasó? Que invariablemente todos los lunes de esos años de mi vida invariablemente saqué tiempo para ir a verlo. Si algún lunes me cuadraba con una conferencia o me cuadraba con un viaje lo que hacía era que llamaba y lo reagendaba para otra hora del lunes o lo reagendaba para el domingo o lo reagendaba para el martes. ¿Pero qué pasó? Pasaron cosas muy bonitas porque sabía que todos los lunes yo le iba a ver. Yo también estaba feliz porque todos los lunes le iba a ver. Trabajamos en los últimos años de su vida mucho nuestra relación. Fue una cosa muy bonita y fue gracias a que yo puse un cortafuegos y dije, los lunes a esta hora yo voy a ver a mi abuelo y lo sabía mi equipo, lo sabía mi asistente, lo sabía mi familia, lo sabía todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que quedaba tiempo para eso. ¿Qué pasaba? Que yo el lunes antes de eso si mi productividad ya de por sí es excelente o yo la considero así. ¿Qué es lo que pasa? Que se incrementaba todavía más porque era como a esta hora resulta que me tengo que ir a hacer otra cosa. Así que lo que hoy me he dado cuenta es que aprender de gestión del tiempo me ha permitido tener un cierto equilibrio en gestión del tiempo de las diferentes áreas de mi vida y para mí eso ha sido una cosa como importante. Fíjate que muchos alumnos y esto es otro tema que a mí me llamó la atención los primeros años que dirigía Máster de Emprendedores muchos alumnos nos han compartido que por fin han empezado a ver a la familia cuando han hecho el qué? Este truco que te comparto el truco de planificar el tiempo libre y que antes muchos emprendedores les pasaba que se les iba todo el tiempo en sacar su negocio adelante o al revés hay emprendedores menos pero algunos también me han compartido que agendar el tiempo de trabajo y que toda su familia lo sepa les ha permitido incrementar y desarrollar su negocio porque ahora saben el periodo que trabajan y saben el periodo que están en familia me viene el caso ahora a la cabeza de una emprendedora que tenía hijos los hijos se lo comían todo planificó una franja de horas al día en la que los hijos la pareja todo el mundo sabía que no podían molestarla para trabajar y gracias a eso consiguió sacar un negocio de hecho me viene otra historia a la cabeza de otra alumna que le pasó esto ¿qué es lo importante que quiero contarte aquí? lo importante que quiero contarte es que necesitas planificar las diferentes áreas de tu vida ¿cuál es la herramienta? te he compartido antes la herramienta de la roca te comparto ahora la herramienta de la agenda arcoiris ¿qué es la agenda arcoiris? la agenda arcoiris es que planificar en tu agenda las prioridades con diferentes colores primero hace que tu agenda o tu calendario tenga un aspecto bonito así como de arcoiris pero más allá de la broma lo importante de esto es que definir diferentes roles en tu vida y preagendarlos en tu agenda el lunes o el domingo por la noche yo lo suelo hacer el lunes a primera hora pero hay gente que es más de domingo esto te permite planificar tu semana lo creas o no acércate que te voy a contar una cosa lo creas o no hay gente que no planifica su semana o sea es una cosa el otro día me lo contaron pero claro si tú no planificas tu semana al final se te va la semana y ni vas a ver a tus seres queridos ni sacas las rocas de tu negocio de tu trabajo de lo que sea ni haces deporte ¿por qué? porque habrá una actividad que se lo comerá todo que eso es lo que le pasa a lo que está a la mayor parte de la gente lo que no está en la agenda no existe lo que no está en la agenda no existe así que hay dos partes primero decido qué voy a hacer y luego hacerlo decido qué voy a hacer ¿cuándo? el domingo por la tarde o el lunes por la mañana y luego qué hago entreno el no oye yo no digo que no a todo hay veces que la vida fluye que va y que viene y que pasan cosas y fluimos con ellas y las readaptamos pero si no quiero fluir no tengo por qué fluir ¿por qué? porque yo ya tengo una planificación de semana al final del tiempo es un recurso no renovable del que cada vez te queda menos esta idea es importante es un recurso no renovable del que cada vez nos queda menos fíjate que no hay que saber nada especial solo hay que saber que nos vamos a morir solo hay que saber cuáles son las cosas esenciales solo hay que saber los roles esenciales de nuestra vida y desde ahí planificar nuestros tiempos así que fíjate que hemos aprendido ya un montón de cosas hemos aprendido que no va a dar tiempo a hacer todo pero sí lo esencial hemos aprendido la clave número uno que es aplicar la pregunta que lo cambia todo la roca hemos aprendido la clave número dos que planificar nuestro tiempo libre es esencial y la clave práctica la herramienta que has aprendido es la agenda arcoiris es decir una agenda en la que al principio de la semana tienes diferentes colorines para que sepas que estás cubriendo los diferentes roles la clave número tres la hemos mencionado antes no te falta tiempo te falta claridad fíjate que hay muchas personas que dicen yo esto lo escuchaba si me dieran un euro por cada vez que he escuchado no pero es que lo mío no tiene remedio son demasiadas cosas es familia son hijos es el trabajo es la casa es yo que sé es el deporte mira yo una cosa que me he dado cuenta con los años es que tenemos una enfermedad que se llama el especialismo el especialismo que es que tú te crees que lo que te pasa a ti no le pasa a nadie más mira déjame que te rompa una ilusión y es que los seres humanos tú y yo nos parecemos muchísimo más de lo que nos gustaría pensar los unos a los otros yo sé que estamos todo el día pensando en diferencias en términos de tú eres de allí yo soy de aquí bueno de hecho hay toda una tribu de nacionalistas que viven de esto hay muchas personas que piensan tú eres hombre yo soy mujer hay mucha gente también que vive de subvenciones de este asunto hay muchísima gente que piensa tú eres mayor yo soy joven hay muchísima gente que también vive de explotar esto déjame que te diga una cosa los seres humanos por fortuna o por desgracia nos parecemos mucho más de lo que nos gustaría contarnos así que cuando tú dices que lo tuyo no tiene remedio permítame que te diga que hay muchas personas muchísimas personas que ya han dicho esto antes que tú y que han conseguido solucionarlo ¿por qué? porque al final en la vida las cosas se nos parecen mucho más de lo que nos gustaría pensar a unos a otros al final todos nos gusta pasar tiempo con la familia todos nos gusta tener buena salud a todos nos gusta ganar dinero bueno no sé si a todos pero la mayoría nos gusta a todos nos gusta tener una buena carrera profesional o a la mayoría en fin al final lo que quiero contarte es que no nos falta tiempo lo que nos falta es claridad y el ego lo quiere todo el ego te dice no pero tu caso es especial tu caso no tiene remedio en tu caso no se puede tu caso es diferente este chaval con gafas te está contando ahora tu ego a muchos les estará diciendo pero el chaval este con gafas no te das cuenta que es diferente no te das cuenta que él tiene gafas y tú no no sé te estará contando algo lo importante es que entiendas que la realidad lo cierto es que ni lo quieres todo ni lo necesitas todo la realidad es que el ego le gusta complicar la realidad es que esa vocecita que llevas dentro tú y yo y todos permanentemente nos intenta hacer la vida imposible y al ego bueno la estrategia del ego de hecho es que tú vivas infeliz y al ego le encanta decirte que lo necesitas todo te compras un coche sale el nuevo modelo y te dice que necesitas el nuevo modelo vives una casa de 100 metros y te dice que necesitas uno de 110 metros consigues llegar a una meta y te dice que tienes que llegar a la siguiente y eso de por sí no está mal a mí me parece que la esencia de la vida es el desarrollo pero lo que trato de decirte es que el ego es insaciable y el ego te va a decir que necesitas más y que necesitas tiempo para hacer todo lo que quieres hacer y que cuando acabes de aprender bien inglés tienes que aprender portugués y que cuando acabes de aprender portugués tienes que aprender a bailar fados y que luego tienes que aprender gimnasia y yoga y levantarte antes y hacer la roca y te contará un montón de cosas déjame que te diga una cosa lo cierto es que no te falta tiempo lo cierto esta es la puñetera verdad lo cierto es que te falta claridad esta es la verdad déjame que te cuente una anécdota un día tuve una epifanía tuve una epifanía montando en bicicleta esto es real esto que te voy a contar y todavía me acuerdo porque fue un día significativo en mi vida iba montando en bicicleta por un bosque a mí me gusta mucho hacer bicicleta iba montando en bici y de repente paré me acuerdo perfectamente paré la bici miré alrededor tengo como la imagen grabada y dije esto era todo lo que yo buscaba si lo que llevo años buscando es estar bien mientras me doy un paseo con la bici es como esta frase que le pregunta al maestro le pregunta al discípulo al maestro y le dice maestro y después de la iluminación ¿qué? y se queda así el maestro pensando y dice después de la iluminación a fregar los platos y ese día para mí fue significativo porque me di cuenta de que no necesitaba seguir yendo corriendo a todas partes no necesitaba buscar una felicidad que estaba siempre delante como la zanahoria delante del burro me di cuenta de que la verdad de ese momento era todo lo que necesitaba y que la verdad era que en ese momento yo tenía la plenitud se me ponen hasta los pelos de punta yo descubrí que en ese momento ya era abundante y ya era amor y ya era todo lo que necesitaba ser y que no necesitaba seguir corriendo detrás de las cosas y que todo lo que necesitaba estaba contenido en ese preciso instante y me acuerdo que me quedé allí parado con la bicicleta y fue como que dije llevo toda la vida corriendo para hacer cosas y en este momento me acabo de dar cuenta que todo lo que estaba buscando era estar feliz mientras doy un paseo en bicicleta y fíjate que podría haber sido montando en bicicleta o fregando los platos es que me da igual lo que trato de decirte es que en este momento ya podemos sentir toda la plenitud del universo y que el ego te va a tratar de convencer de que hay que conseguir una cosa de que tienes que llegar a la otra y que cuando tienes 10 necesitas 20 y que cuando tienes 20 necesitas 40 y lo importante de esto es entender que en realidad tú ya tienes tiempo para ser feliz esto es lo que trato de decirte que para lo esencial ya hay tiempo que tienes 24 horas al día y que no te falta tiempo lo que te falta es claridad y el tiempo que te falta yo te puedo enseñar con los trucos que te voy a dar hoy y los que os queréis unir a trabajar en el grupo de vivir con tiempo al final luego os lo cuento o sea los trucos los puedes aprender pero es importante que aprendas a desenmascarar a tu ego porque si no le desenmascaras va a llegar un momento en el que vas a aprender productividad y luego luego te la va a seguir liando porque te va a decir que necesitas más cosas que en realidad no necesitas me di cuenta que el día mira como te decía antes me di cuenta aunque probablemente yo no lo verbalice así no lo recuerdo pero me di cuenta de que no hay tiempo para perder el tiempo me di cuenta de que no hay tiempo para quedar con quien no quieres quedar para trabajar en una empresa cuyos valores no compartes pero sí que hay tiempo para lo esencial hay tiempo para cuidar de tu salud de tus seres queridos para poder dedicar las mejores horas de tu vida a hacer el bien en este mundo que es por cierto a lo que hemos venido aunque haya demasiada gente que se empeñe en estropear esto lo cierto lo cierto es que cuando las personas se dan cuenta de esto empiezan a tomar medidas entonces nos damos cuenta de que no es que nos falte tiempo es que nos falta claridad el otro día me escribía una persona hace unos meses me escribía una persona y me decía que cuando había hecho el ejercicio de definir lo que era esencial en su vida se había dado cuenta de que sus hijos son más importantes que las vacaciones así que se iba a dedicar el tiempo perdona el dinero que gastaba en vacaciones en contratar ayuda doméstica para tener tiempo de calidad cada día para sus hijos ¡BOOM! ¿Mola o no mola? ¿Entendéis la idea? ¿Cuáles son mis prioridades? Mi prioridad es ir a un sitio exótico a mojarme los pies y a torrarme sabéis que España somos el principal exportador de cáncer de piel del planeta Tierra la gente viene aquí se tumban las playas se pasa 8 horas torrada bajo el sol en verano y se marchan pero bueno más allá de la maldad esta persona se dio cuenta de que sus hijos eran más importantes que irse de vacaciones y entonces decidió que el dinero el presupuesto que dedicaban a vacaciones lo iban a dedicar ayuda doméstica para sacar una o dos horas al día para pasar tiempo de calidad con sus hijos para esto sirve tener claridad porque si no gastamos tiempo y gastamos dinero en recursos en los que realmente no deberíamos estarlo gastando hoy tengo una creencia hoy tengo una creencia y la quiero compartir contigo y es que yo tengo tiempo para lo importante y es algo que me repito mucho porque es verdad que claro luego la actividad diaria y te lo puedo decir yo que tenemos una empresa que va como un cohete la actividad diaria es verdad como que medio te come pero yo me repito esta frase mucho y digo yo tengo tiempo para lo importante todos los días tengo que sacar una roca todos los días le tengo que dedicar un rato a las cosas que son verdaderamente importantes porque el único regalo que tengo en mi vida es hoy yo no sé si voy a tener mañana lo que sí que sé es que tengo hoy así que me repito a modo de mantra y digo tengo el tiempo necesario para lo importante y que no necesito más tiempo yo lo que necesito lo único que necesito y lo único que le pido a la vida cada día es que me dé claridad que me dé clarividencia que me permita distinguir lo esencial de lo accesorio no necesitas tiempo para sentarte a pensar sobre lo esencial necesitas sentir lo esencial necesitas saber lo que es esencial en tu vida y contarte verdad herramienta para esta clave decir que sí déjame que matice esto decir que sí a lo importante va a suponer necesariamente que tienes que decir que no a lo no importante vas a tener que fijar límites todas las personas que viven su vida fijan límites acuérdate que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal y si tú no aprendes a fijar límites lo que te va a pasar es que vas a tener menos tiempo muchos dicen algo así como esto no es para alguien como yo a mí me cuesta decir que no tú no sabes lo insistente que es mi pareja y yo digo genial digo yo no sé lo insistente que es tu pareja digo pero te doy la enhorabuena porque te acabas de quedar sin vida no sé que es que a mí me cuesta mucho decir que no porque soy muy tímido digo genial tú sigues siendo tímido pero te doy la enhorabuena porque te acabas de quedar sin vida cada vez que tú dices que sí a algo a lo que en realidad te gustaría decir que no estás diciendo que no a tu vida y esto es importante que lo entiendas y quiero que te lo grabes para que la próxima vez que te veas diciendo que sí a algo o a alguien o a un compromiso al que tú en realidad le deberías decir que no a lo mejor le tienes que decir que sí entiéndeme pero por lo menos cuéntate verdad porque contándonos verdad ya hemos avanzado mucho y cuéntate verdad y la verdad es que cuando tú le dices que sí a cosas a las que te gustaría decirles que no en realidad lo que le estás diciendo que no es a tu propia vida decir que sí a algo que le tendrías que decir que no en realidad es decirte que no a ti mismo y en realidad es confundir atención con amor como sabes la atención es un sustituto barato y un derivado cutre del amor el verdadero amor de otros seres humanos hacia ti el verdadero amor que es incondicional no te va a exigir que tú estés en un sitio que no estés te van a seguir queriendo tanto si estás como si no estás y si no lo hacen entonces descubrirás quizá tristemente que no era amor incondicional sino que era un intercambio mercantil que es otra cosa que tampoco tengo nada en contra pero que definitivamente es otra cosa que no es amor incondicional hoy tengo una nueva creencia como te decía antes y es que el 20% de las cosas importantes nos dan el 80% de la felicidad que no necesito llegar a todas partes que no necesito ser el primero en todo que no necesito hacer todo lo que mi ego me dice que lo único que necesito es disfrutar de cada día en aquello que realmente es esencial como te decía no te falta tiempo te falta claridad y hemos aprendido la importancia de decir que no y cierro este bloque o esta clave ponedme por ahí por el chat si os está gustando si estáis aprendiendo cosas ponedme por ahí por el chat qué idea importante os estáis llevando pero hay una frase que a mí me gusta mucho y que dice a los 20 te importa lo que los demás piensen de ti a los 30 no te importa lo que los demás piensen de ti y a los 40 descubres que nunca nadie pensó en ti ahí te dejo esta frase para reflexionar clave número 4 estamos en el ecuador de esta charla clave número 4 desactivar los ladrones de tiempo esto es uno de los temas principales de vivircontiempo.com pero te voy a compartir aquí una clave que creo que es importante ¿cuál es la clave que te quiero compartir? la clave que te quiero compartir es que es importante conocer y detectar y desenmascarar los ladrones de tiempo fíjate que muchas personas cuando hablo de los ladrones de tiempo ladrones de tiempo son las redes sociales son las tareas del hogar son esas cosas que te quitan mucho y te dan muy poco es esa conversación que no deberías tener con alguien en la empresa qué sé yo son cosas que te dan poco y te quitan mucho y muchas personas me dicen pero Sergio yo ya he intentado desactivar los ladrones de tiempo mi personalidad no va con esto yo soy una persona caótica yo soy una persona desordenada yo soy una persona que soy así soy social hablo con una persona y me puedo tirar media hora me disocio del tiempo y fíjate que yo siempre respondo lo mismo y digo mira el cerebro no quiere cambios porque el cerebro no quiere tu felicidad tu cerebro lo que quiere es tu supervivencia y esto que significa que el cerebro dice tu chaval has llegado vivo hasta aquí perdiendo el tiempo así que como mi obsesión es que tú sobrevivas no te voy a hacer que cambies te voy a hacer que sigas haciendo lo mismo de hecho el trabajo del ego es decirte que tú no puedes cambiar tú fíjate esta sí que es una verdadera epidemia la cantidad de personas que hay en este planeta pensando que no pueden cambiar su vida pensando que no pueden ganar más dinero pensando que no pueden tener más tiempo y es verdad que a lo mejor no pueden ganar más dinero mañana es verdad que a lo mejor mañana no pueden tener mucho más tiempo pero lo cierto es que subestimamos subestimamos perdón la cantidad de transformación que podemos incluir en nuestra vida en un plazo de 5 a 10 años y normalmente sobreestimamos la capacidad de transformación que podemos incluir en nuestra vida en un mes o en un año prueba de esto ahora que viene enero por cierto en eventotransformatuvida.com vamos a hacer una conferencia sobre esto gratuita si quieres vas ahora corriendo mientras me escuchas te apuntas ahí dejas tu email y te envío la información de esta conferencia gratuita pero lo importante que quiero decirte es que esta conferencia gratuita vamos a explicar cómo cerrar y cómo abrir el año y las personas normalmente sobrevaloran sobrevaloran los cambios que pueden meter en un año pero infravaloran los que pueden meter en un plazo de 5 a 10 años ¿qué es lo que pasa? que gastamos nuestra fuerza de voluntad sobre gastamos nuestra fuerza de voluntad la gastamos tomando decisiones bobas la gastamos tomando decisiones que no llevan a ninguna parte la gastamos mirando correo electrónico la gastamos decidiendo qué me voy a poner ¿os habéis dado cuenta que siempre voy con un polo azul o con una camisa blanca? ¿os habéis dado cuenta que tengo 10 camisas blancas iguales? no tengo 10 pero son iguales la razón es muy sencilla no quiero gastar energía de mi vida porque sé que mi atención y mi fuerza de voluntad es limitada teniendo que tomar decisiones bobas quiero emplear mi potencia de fuerza de voluntad en las cosas que realmente son importantes me preguntan por aquí dónde nos podemos apuntar en vivircontiempo.com pero espérate al final porque lanzaré una oferta y en lo que he contado que me lo preguntan por aquí también es eventotransformatuvida.com que es un evento de desarrollo personal que voy a hacer ahora durante el mes de diciembre voy a regalar un montón de material de desarrollo personal es gratuito todo al final si quieres te apuntas a máster de desarrollo personal pero si no estamos en paz igual eventotransformatuvida.com te puedes apuntar déjame que te cuente una historia personal cuando escuché esto de los ladrones de tiempo algo resonó dentro de mí y tomé decisiones y ordené la bandeja de entrada del correo me borré de emails periódicos de newsletters que recibía déjala de pensamiento positivo porque mandamos pocas cosas y las pocas que mandamos sabes que son charlas como esta pero bórrate de todo o si te quieres borrar de IPP pues mira bórrate si no te decimos nada interesante pero recupera tu tiempo recupera recupera esa capacidad de tomar decisiones sobre cosas importantes en lugar de sobre cosas que no tienen ningún interés muchas personas se levantan por la mañana y se pasan 10 minutos pensando que van a desayunar o que van a hacer se pasan otros 10 minutos pensando como se van a vestir se pasan otros 10 minutos pensando sobre que van a hacer luego abren típicamente la mayoría de las personas abre el correo electrónico esto es un drama gastamos nuestra capacidad de tomar decisiones con los ladrones de tiempo por eso yo hace tiempo esta idea de los ladrones de tiempo resonó en mí y ordené el inbox del email me borré de emails periódicos me puse a dieta de redes sociales algo que todavía mantengo me puse a dieta hipoinformativa algo que mantengo desde hace muchos años del medio de comunicación da la apariencia de que son varios pero en realidad solo uno todos responden a lo mismo es que da mucha apariencia de verosimilitud da la apariencia de que hay medios de comunicación de que hay debate está muy bien montado la verdad me puse a dieta hipoinformativa de medios de comunicación me puse a dieta de tareas donde no aporto valor por ejemplo tareas del hogar tareas en la empresa en las que yo no aporto valor real simplifiqué la alimentación simplifiqué la ropa simplifiqué el transporte y simplifiqué las vacaciones y con eso me eliminé cantidad de decisiones innecesarias que me estaban gastando mi energía y que me estaban robando tiempo ¿qué más hice? puse orden sobre las tareas repetitivas puse orden sobre los minicompromisos empecé a trabajar por bloques pero sobre todo sobre todo y estos son los principales ladrones de tiempo puse orden sobre las interrupciones y sobre las distracciones y esto es lo que quiero compartir contigo porque hoy sé que no me puedo permitir ladrones de tiempo los ladrones de tiempo son todos los que te he contado pero sobre todo y típicamente interrupciones y distracciones interrupciones que ahora me suena el teléfono y yo lo cojo y yo estaba aquí en la conferencia y de repente me llaman por teléfono lo cojo resuelvo un tema me meto en el email para resolver este tema y ya que veo el email contesto tres emails pero en ese momento vi un whatsapp entonces respondo el whatsapp ha pasado media hora no he hecho nada y yo que estaba haciendo una conferencia de repente se me ha ido media hora no sé muy bien en qué eso es una interrupción y una distracción es que yo estoy trabajando en esta conferencia en prepararla por ejemplo y de repente digo uy no me acuerdo a qué hora había quedado yo el sábado para comer voy a mirar en la agenda entonces me distraigo me interrumpo a mí mismo en un flujo de pensamiento en un flujo de sacar una tarea así que esto roba cantidad de tiempo las interrupciones y las distracciones roban miles de millones de horas de trabajo al año en el planeta tierra y yo te digo mira los demás que hagan lo que quieran pero si tú estás perdiendo mucho tiempo porque cada vez que te interrumpen luego tienes que volver a despegar la tarea tienes que volver a volarla y tienes que volver a aterrizarla y lo importante es que cuando a ti te distraen tienes que volver a despegar esa tarea y en eso según la capacidad de concentración que tengas se te van típicamente hablan de entre 3 y 15 minutos las personas más distraídas se le van 15 minutos en volver a concentrarse las menos distraídas unos 3 minutos pero lo importante es que se te ha ido tiempo ¿qué significa esto? que si te distraen perdona si te interrumpen o si te distraes 4 veces al día se te está yendo hasta una hora al día y una hora al día al cabo del año son muchísimas horas así que ¿cuál es la herramienta que te quiero compartir? la herramienta se llama modo avión modo avión fíjate que sencillo la herramienta es evita distracciones aleja el móvil o apágalo evita interrupciones desactiva campanas del ordenador silencia notificaciones pide en tu casa o en tu oficina que cuando tengas la puerta cerrada no te abran la puerta del despacho etcétera como en los hoteles cuando pones lo de en rojo no molestar pues lo mismo ponte una cosa de no molestar cuando estés concentrado en una tarea así que déjame que te diga que yo hoy estoy en guerra entre comillas para defender mi tiempo de las interrupciones y de las distracciones fíjate que hemos aprendido ya un montón de cosas dime la que tú te llevas yo te voy a recordar las 4 herramientas que llevamos hemos aprendido la herramienta de la roca hemos aprendido la herramienta de la agenda arcoiris hemos aprendido la importancia de planificar tu tiempo libre hemos aprendido que no nos hace falta tiempo que nos falta claridad y por eso hemos aprendido la herramienta de decir que no hemos aprendido la importancia de desactivar los ladrones de tiempo y por eso hemos aprendido la herramienta del modo avión y todavía nos quedan 2 clave número 5 aprender a calcular tu precio hora mira te podría contar tantas anécdotas de esto te podría contar anécdotas de personas llorando te podría contar anécdotas de personas dando saltos de alegría pero lo importante que te quiero contar es que muchas personas piensan que no tienen dinero para formación o que no tienen dinero para contratar ayuda doméstica o que no tienen dinero para contratar un asistente o para tomar otras medidas que les permitirían tener más tiempo creen que más adelante invertirán en sí mismos pero déjame que te diga una cosa eso no pasará creen que si alguien les regalase por ejemplo cuando hablamos de formación creen que si alguien les regalase la formación eso les permitiría transformar su vida mira nosotros hemos tenido y por cierto aprovecho para decir que vamos a abrir un programa de becas próximamente para el master de desarrollo personal punto com solo para ese programa aprovecho para decir que hemos tenido programa de becas en instituto pensamiento durante mucho tiempo y aprovecho para decir que los resultados de las personas a las que les hemos otorgado una beca de varios miles de euros no siempre han sido los deseables ¿por qué? porque cuando la persona recibe algo gratis no digo que sea siempre pero en ocasiones no lo aprovecha cuando sin embargo tú aprendes a calcular tu precio hora cuando tú inviertes en tu formación cuando como se dice a veces sabes lo que vale un peine de alguna manera aprovechas más esa formación déjame que te cuente una historia de calcular el precio oro calcula yo es una historia es un vamos es una historia es una práctica que llevo haciendo un montón de años ya lo que te invito es a que calcules tu precio hora ¿cómo se hace esto? es calcula todo lo que has ganado el año pasado menos gastos reales gastos de transporte gastos de ropa gastos de comida fuera de casa no sé gastos relacionados con tu trabajo calcula todas las horas que has trabajado reales incluyendo transporte incluyendo horas de transporte incluyendo horas de comidas fuera de casa bueno ya lo sabes que siempre invitamos aquí a que te cuentes verdad en todo también en el tiempo y que después llegues a una conclusión que es tu precio hora calculas todo lo que has ganado menos los gastos calculas todas las horas que has trabajado más las comidas más los transportes lo divides y te sale tu precio hora y entonces cuando sales tu precio hora aprendes a tomar decisiones económicas en función del tiempo imagínate es un suponer que te sale que ganas 20 euros la hora y ahora imagínate que comer fuera de casa te cuesta 40 euros pues ya sabes que comer fuera de casa en ese restaurante te cuesta dos horas de tu trabajo y ahora la pregunta es que no es que sea ni que sí ni que no la pregunta es yo me quiero gastar dos horas de mi trabajo en comer fuera de casa ni ir a ese restaurante porque eso es el precio hora el precio humano que te está costando ir a ese restaurante si tu hora vale a 20 euros entonces lo importante es que cuando hacemos esto podemos empezar a comprar cosas que nos ahorran tiempo imagínate que yo te digo oye que este curso son 300 euros y tú dices vale como mi precio hora son 20 euros hora pues este curso a mí en realidad me está costando me lo invento 15 horas bueno pues tú dices a mí este curso me va a ahorrar 15 euros 15 horas en mi vida y la respuesta sí es una buena inversión si la respuesta a ti te sale que no entonces no es una buena inversión pero fíjate que desde ahí puedes empezar a invertir en ti mismo con un criterio claro de si lo que estás invirtiendo es bueno en términos de tiempo o no lo es y esto es una pregunta que me hago permanentemente porque yo digo oye este abogado me cobra tanto este asesor me cobra tanto este curso me cuesta tanto este mentor me cuesta tanto y yo digo vale esto a mí me cuesta en horas de trabajo tanto me va a permitir a mí esto ahorrarme 5 horas de trabajo 15 horas de trabajo 25 horas si la respuesta sí es una buena inversión hacerlo si la respuesta es no no es una buena inversión hacerlo pero esto aplica a formación y aplica a todo porque si tú dices mi precio ahora son 20 euros la hora que me lo estoy inventando ahora ya sabes que un coche de 20.000 euros te cuesta 1.000 horas de trabajo 1.000 horas entonces tú dices a mí me vale la pena gastarme 1.000 horas de trabajo en comprarme 1.500 kilos de metal con plástico que coste que me gustan los coches pero entiéndeme entonces tú a lo mejor llegas a la conclusión de que si te interesa invertir 1.000 horas o de que no te interesa invertir 1.000 horas es una decisión muy personal pero lo importante es que esto no va de ser rico esto va de hacer los cálculos fíjate me contó una emprendedora del máster de desarrollo personal me contó que hizo esto y cuando averiguó lo que le costaba cada kilómetro y cada hora que viajaba en su coche hizo el cálculo retrospectivamente se dio cuenta de que le salía muchísimo más barato ir en taxi y que además ahora no solo se ahorraba dinero sino que además estaba feliz porque no tenía que aparcar y estaba feliz porque tenía chofer y estaba feliz porque cuando iba a algún sitio llegaba puntual con chofer a la puerta hoy tengo una nueva creencia sé que el tiempo es mi recurso más importante y que todo aquello que me permite ahorrar tiempo yo gasto dinero para ello por lo tanto soy muy fan de comprar formación de comprar asesoramiento de comprar ayuda de comprar horas de buenos profesionales que me puedan ayudar a ahorrar tiempo ¿por qué? porque el tiempo es mi recurso más valioso herramienta que quiero compartir contigo es una herramienta de registro del tiempo te invito a que lleves control de qué haces con tu tiempo al menos durante un mes porque si llevas control de lo que haces con tu tiempo durante un mes lo que te va a dar es una foto real de lo que está pasando en tu vida yo hoy sé que todos tenemos el mismo tiempo todos el que gana 10 el que gana 100 y el que gana 1000 todos tenemos el mismo tiempo el que vive feliz el que vive medio feliz y el que vive infeliz la única diferencia está en cómo administramos nuestro tiempo y la herramienta de control del tiempo te da una bofetada de verdad en cómo estás utilizando tu tiempo una herramienta de registro de tiempo es algo tan sencillo como un Excel o un Word en el que tú vas apuntando a qué has dedicado tus horas durante un mes clave 6 abrocharos los cinturones de seguridad abrir las ventanillas y poner los asientos en posición vertical porque entramos con la clave número 6 y la clave número 6 la última de hoy es contarnos verdad sobre el uso que hacemos del tiempo fíjate que muchas personas dicen va ya lo haré cuando tenga tiempo entonces muchas veces oye vamos a tal sitio va cuando tenga tiempo te aviso oye Sergio me apetecería hacer esto pero es que no tengo tiempo cuando me jubile lo hago el otro día me decía una persona cuando me jubile me iré a vivir a tal sitio y yo digo pero ¿y cuánto te queda para jubilarte? ¿tienes un plan? me decía no, bueno cuando me jubilen de hecho empleo esta palabra y yo me llamaba profundamente la atención porque digo pero ¿cómo puedes decir cuando te jubilen? igual no llegas era una persona bastante joven por cierto yo decía igual no llegas igual te mueres antes igual no te jubilan podría incluso así ser que el sistema de pensiones esquema Ponzi que tenemos en nuestros países a lo mejor no te pague lo suficiente para que puedas cumplir ese sueño y yo digo oye necesitamos contarnos verdad sobre nuestros sueños y necesitamos contarnos verdad sobre el tiempo porque cuando decimos esto de cuando me jubile cuando mis hijos sean mayores cuando acabe este proyecto pensamos tendemos a pensar que tenemos tiempo para todo pero eso no es posible de nuevo te lo repito pero si podemos aprender a gestionar el tiempo para tener tiempo para lo importante déjame que te cuente una historia que he contado en alguna otra ocasión de hecho lo tengo contado en una conferencia que podéis buscar por ahí por YouTube duran nueve minutos y cuento cómo me crucé el océano Atlántico en un velero desde Canarias hasta la isla de Martínica 20 días aislado del planeta Tierra aunque esto es otra historia si la quieres buscar la puedes buscar luego en YouTube y mientras cenas o comes te la escuchas déjame que te cuente una historia en un periodo muy breve de tiempo en mi vida en unos seis meses aproximadamente fallecieron mi madre y mi abuela que fueron las dos mujeres con las que yo principalmente me había criado y la verdad que aquello fue un shock emocional importante y la verdad que aquello me llevó a darme cuenta de algo muy importante y es que no hay tiempo para todo en la vida yo la verdad que no me podía esperar que eso iba a pasar y mucho menos no me podía esperar que eso iba a pasar tan rápido y tan de golpe y aquello me llevó a una idea que hoy rige mi vida y es que dejo de posponer las cosas si algo me interesa trato de hacerlo lo antes posible pero desde luego ya no digo esas cosas de cuando me jubile dentro de 25 años si hay algo que me interesa de verdad hacerlo tiendo a hacerlo en el momento y le estaba contando esto a un amigo poco después de este fallecimiento de mi madre y de mi abuela y le estaba contando esto y le estaba contando que yo tenía el sueño tenía la fantasía de que cuando me jubilase aunque yo en realidad estoy jubilado lo puedes leer en el libro Libertad Financiera pero esto es otra historia pero yo tenía esta idea como de cuando fuera mayor cuando tuviera 70 o 80 años pues me subiría en un velero y me cruzaría tranquilamente el océano Atlántico y le estaba contando que me había dado cuenta de que la vida era breve de que estos son dos días de que el tic tac del reloj avanza de que no tenemos tiempo para perder el tiempo de que muchas personas se mueren con sueños inconclusos y le estaba contando que yo no quería que me pasara eso total que no sé si te ha pasado alguna vez se nos fue el cumpleaños de las manos acabamos abrazados prometiéndonos que en un año zarparíamos camino de América en este caso camino de Martínica colonia francesa para facilitar todo el tema de pasaportes y efectivamente un año después salimos en concreto salimos el día 23 de noviembre día de mi cumpleaños y lo que te quiero contar con esto es que fue algo importante en mi vida por muchas razones tengo un post colgado también en pensamiento positivo punto reje si te apetece leerlo luego pero lo que quiero compartir contigo es que me di cuenta que no podía seguir posponiendo las cosas que no podía seguir echando la pelota hacia adelante de las cosas que realmente son importantes en mi vida así que hoy siempre ajustado a mi presupuesto los que habéis estudiado vivir con abundancia conmigo los que habéis estudiado libertad financiera conmigo conocéis la herramienta del presupuesto conocéis la herramienta en la que sabes cómo te puedes manejar el dinero pero si me da el dinero para hacerlo y tengo un sueño hoy por hoy lo hago de hecho hace recientemente acabo de cumplir un sueño que tenía también desde hace algunos años mi economía ya ha dado para ello y lo he cumplido y me siento feliz y profundamente agradecido a la vida por ello porque yo era lo mismo era un sueño que tenía como de sabes aquello de bueno cuando sea mayor ya lo haré bueno pues no mira como la economía me permite hacerlo en este momento lo voy a hacer y lo tacho de mi bucket list con este concepto la lista de cosas que uno quiere hacer en la vida así que hoy me he dado cuenta de que es importante cumplir tus sueños ya es importante aprender a gestionar el tiempo para poder vivir varias vidas en una yo no sé tú pero yo te empezó diciendo que confieso que a mí esto de vivir me gusta y yo quiero vivir varias vidas en una a mí no me basta con vivir una vida en una vida yo quiero vivir varias vidas en una vida y por eso hago una micro jubilación cada año en la que típicamente aprovecho para escribir mis libros es una de las cosas que más feliz me hace aprovecho no sé cada día de mi vida para hacer las cosas importantes y para establecer las prioridades cada mañana cada lunes como te he comentado antes y para luego realizarlas un amigo de hecho tengo dos amigos que se han muerto y uno murió con treinta y pico años y esto es como como una cosa muy impactante de hecho esta historia la cuento en mi libro Libertad Financiera a mí esa historia también me impactó porque esta persona tenía una vida por delante tenía una vida profesional y personal exitosa por delante y de lo que me di cuenta es de que con treinta y pico años uno puede llegar a morirse y esta persona no tenía ninguna enfermedad previa nada por el estilo le diagnosticaron un cáncer chimpún nada de tiempo estaba fuera así que hoy debido a estos dos bueno acontecimientos importantes que han transcurrido en mi vida hoy sé que los vivos somos muertos de permiso sé que mi tiempo es limitado hoy sé que no quiero posponer cosas porque no sé si tendré tiempo en el futuro hoy sé que si quiero hacer algo lo quiero hacer ya o lo quiero hacer lo antes posible y hoy sé que no tengo tiempo para perder el tiempo hoy sé que tengo que aprender a gestionar mi tiempo porque es una herramienta clave para poder vivir de verdad herramienta para esto apertura y cierre de año apertura y cierre de año es una herramienta que llevo utilizando desde hace un montón de años es marca de la casa IPP y qué es lo que hago es me elaboro un informe como si yo tuviera que mandarle un informe a mi jefe como si tuviera que mandar un informe a la vida y elaboro un informe del año que cierro y me cuento verdad cruda y digo oye qué ha pasado en el dinero qué ha pasado en las empresas qué ha pasado en la pareja qué ha pasado en la familia qué ha pasado en los amigos qué ha pasado en la salud qué ha pasado en las diferentes áreas importantes de la vida hago una historia una memoria de los libros que he leído de las películas que he visto hago una memoria de los viajes que he hecho hago una memoria de todas las conferencias que he hecho hago una memoria de todos los vericuetos de la empresa económicos y no económicos y me hago una memoria profunda de qué ha pasado en este caso lo voy a hacer sobre el año 2021 además me gusta leer las memorias de años pasados y preparo los objetivos del año que viene, si quieres que te explique cómo hacer esto, te lo repito apúntate en evento transformatuvida.com entras ahí, dejas tu email y ya te escribimos mañana o pasado y te explicamos todo este tema de cómo se hace este ejercicio pero esta herramienta es espectacular ¿por qué? porque me permite tener claridad y tengo una metodología ensayada desde hace más de 10 años para hacer el cierre de año y la apertura de año y para poder hacerla paso a paso así que estas son todas las herramientas que quería compartir contigo, he compartido la herramienta de la apertura de año, he compartido la herramienta de registro de tiempo, he compartido la herramienta ¿cuál más hemos compartido? la herramienta del modo avión, de evitar distracciones hemos compartido la herramienta de aprender a decir que no, hemos aprendido he compartido contigo la herramienta de la agenda arcoiris, he compartido contigo la herramienta de la roca, creo que no caben más cosas en hora y media, o sea ponedme por ahí por favor me hará muy feliz, llevo aquí hora y media dándolo todo, seguimos más de 1500 personas, concurrentes todo el rato espero que lo estéis disfrutando ponedme por ahí que te has llevado que te has llevado en todo esto porque todavía quedan más cosas, pero que te has llevado hasta este momento y déjame siendo las 8 y media en punto he acabado 4 minutos antes de lo que esperaba este bloque, déjame que te pregunte algo, déjame que te pregunte oye, si tú te hicieras esta pregunta que lo cambia todo, ¿tú crees que tu vida mejoraría? Si aprendieras a planificar tu tiempo libre y lo planificaras, ¿tu vida mejoraría? Si tú aprendieras a decir que no tu vida mejoraría, si desactivaras aunque no fueran todos los ladrones de tiempo, tu vida mejoraría si calculases tu precio hora y tomases decisiones, ¿tu vida mejoraría? Si tuvieras claridad de las prioridades del año, ¿tu vida mejoraría? Si la respuesta es sí y si lo que te acabo de contar te gusta y si te sientes un poco saturado de tanta información, te presento en 2 o 3 minutos el seminario, literalmente 2 o 3 minutos el seminario de vivir con tiempo y paso a responder preguntas que me hagáis en el chat te presento el seminario vivir con tiempo ¿qué te llevas? Te llevas un sistema 100% online, te llevas un sistema que se implementa en un mes, hemos diseñado un curso que se hace en un mes de lunes a viernes en una lección de lunes a viernes, una lección al día, es 100% online es 100% transformador es 100% precio imbatible, el precio oficial son 300 euros, pero ahora te voy a hacer una oferta y tiene 100% garantía de devolución en el año 2012, IPP fue pionero en España en formación al establecer la garantía total de devolución, fuimos pioneros al hacerlo y lo seguimos haciendo casi 10 años después ¿qué te llevas del curso? Te llevas 20 lecciones, las puedes hacer cuando tú quieras, pero el curso está pensado para que sea de lunes a viernes, si lo quieres hacer todo el sábado y el domingo está perfecto, pero son 20 lecciones con texto y cada lección con un vídeo ¿de qué vamos a hablar aquí? Hay 3 bloques fundamentales, el primero es ¿dónde está mi tiempo? Vamos a aprender a hacer un análisis del uso del tiempo, vas a aprender a defender tu tiempo, vas a aprender a decir que no, vas a aprender a evitar los mini compromisos, vas a aprender a evitar las tareas repetitivas y vas a aprender a tener control de tu vida digital de las redes sociales, del correo electrónico solo esto ya te paga el curso bloque 2, vas a aprender a exprimir tu tiempo, primero lo recuperas y luego aprendes a gestionar bien, a exprimir el que tienes, ¿cómo? Aprendiendo a llevar una agenda, te voy a explicar cómo se gestiona un calendario, una agenda, vas a aprender a protegerte de las pequeñas rutinas y en el tercer bloque vas a aprender productividad personal vas a aprender a planificar, vas a aprender a priorizar, vas a aprender a hacer reuniones, vas a aprender a gestionar el correo electrónico, vas a aprender a gestionar el teléfono y vas a aprender a trabajar en la oficina y en casa ¿para quién es esto? Pues es un sistema que está diseñado para personas que sienten que les falta tiempo, que tienen un problema con el tiempo, es independiente de si tienes conocimientos previos de gestión del tiempo y de productividad o si no, e independientemente de si eres emprendedor o no, el único requisito es que quieras aprender a honrar tu vida y a honrar tu tiempo y a tener tiempo para lo que es realmente importante en tu vida el único requisito es que tenga ganas de incorporar nuevas ideas y nuevas prácticas que por cierto te voy a proponer que incorpores cosas nuevas claro, pero es que esto de incorporar cosas nuevas claro, a veces es como medio complicado explicar porque, mira yo si algo, estamos ahora con cierres de cursos que tenemos abiertos en IPP y después de 10 años ofreciendo sistemas que ofrecen transformación personal masterdesarrollopersonal.com masterdesarrollopersonal.com me doy cuenta de que las personas no compran ante nuestros programas porque no entienden todo lo que nuestras formaciones pueden ayudarlos yo he hecho formaciones en muchos países del mundo he hecho muchas formaciones en España y te puedo decir que el nivel de mimo de cuidado, de atención, de meticulosidad y de bajado a tierra que tenemos en IPP yo no lo he visto en ningún otro sitio la razón principal por la que la gente no compra en IPP cuando no son clientes de IPP todavía es porque no saben cómo hacemos las cosas la gente se cree que esto es una formación más y vivir con tiempo no es una formación más es un sistema que te va llevando de la mano paso a paso a lo largo de 20 días me vas a ver en un vídeo al día en el que te voy a compartir cuál es la práctica del día y te voy a poner una tareilla para el día pero yo me doy cuenta de que las personas no se dan cuenta de la cantidad de valor que compartimos por eso te invito a que si esto te llame entre sin ningún riesgo desde el año 2012 repito fuimos pioneros en España al poner la garantía total de devolución y la seguimos teniendo entras le echas un vistazo si a los 15 días no te gusta nos lo devuelves yo ni me entero porque eso está todo automatizado y todos tan amigos oferta el precio total del seminario 100% online vivir con tiempo es de 299 euros IVA incluidos si estás fuera de España recuerda que es más barato entra en vivircontiempo.com y busca el precio en tu país porque depende del IVA o del no IVA de cada país ¿qué te llevas? te llevas 20 lecciones te llevas 23 vídeos te llevas 8 ejercicios concretos te llevas acceso ilimitado al seminario para que lo puedas repetir dentro de un par de años si te hace falta para que lo puedas compartir con tu pareja el mes que viene lo que quieras y además y aquí viene lo gordo tenemos un bonus de acción rápida que es una sesión grupal en enero con Berto Pena uno de los mayores expertos en productividad en español a nivel internacional es profesor de master de emprendedores.com es la persona con la que yo aprendí realmente te lo confieso a gestionar mi tiempo y mi productividad es un auténtico crack y va a estar contigo en enero en una sesión grupal en la que le vas a poder preguntar las dificultades que hayas tenido en la que le vas a poder preguntar cómo incorporar cosas concretas a tu casuística personal vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con uno de los mayores expertos en gestión del tiempo y productividad en español a nivel internacional de verdad un auténtico crack le puedes buscar y ver su trayectoria profesional ¿qué te va a dar el curso Vivir con Tiempo? te va a dar la posibilidad de tener tiempo para lo importante eliminar la sensación de permanente falta de tiempo y a saber cómo priorizar lo importante además te vas a llevar herramientas para gestionar tu teléfono tu correo electrónico tu agenda y todo lo que ya te he dicho antes que no te vuelvo a repetir ¿y qué vas a evitar? pues seguir una lista de objetivos que no se cumplen la sensación de que se acaban los días y las semanas y no llegas seguir usando la excusa lamentable de no tengo tiempo y esto es lo que te prometo con este curso a mí todo lo que comparto en este curso me ha ayudado a mí este curso o mejor dicho las herramientas que comparto en este curso me han evitado la sensación de tener que ir corriendo a todas partes me han evitado la sensación de no llegar a lo importante me han evitado la sensación de que se acaben las semanas y sentir que aunque no había parado no había hecho lo importante lo que te ofrezco por cierto todo esto lo puedes aprender tú por tu cuenta obviamente lo que te ofrezco es ayudarte años de estudio de productividad te pongo a tu disposición mi conocimiento y en este caso además en un preguntas y respuestas en directo como estamos ahora pero tú puedes abrirte tu cámara podrás abrirte tu cámara y preguntarle a Berto te ofrezco la posibilidad de que hables de tu caso personal con Berto Pena uno de los mayores expertos en productividad para ver todas estas herramientas si te han generado algún problema alguna incomodidad si has tenido alguna cuestión que preguntar que lo puedas hacer y esto es lo que te ofrezco ahora así que amigos ¿qué más? bueno además te doy bibliografía por si quieres seguir profundizando te doy filmografía te doy películas si quieres seguir profundizando y lo que te ofrezco básicamente es que te ahorres tiempo como no podía ser de otra manera en un curso como vivir con tiempo y que te ahorres dinero porque hay mucha gente que esto de apuntarse a leer libros de productividad y de gestión del tiempo en inglés seguro que le parece un planazo no te preocupes que ya lo hemos hecho nosotros por ti oferta amigos mitad de precio 150 euros en España si estás fuera de España es más económico todavía métete en vivircontiempo.com y busca cuál es el precio exacto en tu país y te llevas lo que te digo el bloque de dónde está mi tiempo el bloque de exprime tu tiempo y el bloque de productividad personal 100% online 100% transformador 100% garantía de evolución 100% paso a paso y 100% marca de la casa IPP y Sergio Fernández ¿por qué hacemos esto? por Black Friday dejadme que os diga que fue el único curso que no metimos en Black Friday que nos habéis frito a emails literalmente Sergio quiero vivir con tiempo venga listo no hay ningún problema lo volvemos a lanzar y le metemos un Black Friday pero como ya ha pasado Black Friday le ceñimos la oferta a lo siguiente apúntatelo luego no digas que no te ha avisado si lo haces antes del viernes hora de Madrid a las 23.59 te llevas el bonus de acción rápido del webinario de preguntas y respuestas para poder resolver todas las dudas y preguntas que tienes y si te apuntas antes del domingo a las 23.59 te llevas solo el precio especial es decir si te apuntas antes del viernes a las 23.59 hora de Madrid te llevas precio especial y te llevas webinario si te apuntas antes del domingo a las 23.59 te llevas solo precio especial de mitad de precio el domingo a las 23.59 hora de Madrid cambiamos el precio vuelve a costar 300 que es lo que cuesta siempre IVA incluido te recuerdo que en tu país si estás fuera de España probablemente cueste menos y todos están amigos ¿cómo te inscribes? ve a vivircontiempo.com y aprovecha la oferta y déjame que te contextualice este precio cualquier consultor experto en gestión del tiempo y productividad cualquier consultor experto de empresa te cobraría muchísimo más mucho más de 150 euros la hora por solo una hora y con ello no cubriría ni un 1% probablemente de toda la cantidad de contenido que te voy a dar este mes de hecho si tú contratas a un buen profesional te cobra bastante más de 150 euros la hora así que si tú quisieras contratarme a mí o a Berto Pena o a quien fuera para que te explicáramos todo esto costaría un fortunón te lo dejamos en 150 euros te llevas todo el material preparado meticulosamente desde IPP con lecciones claras con texto con vídeo te lo explicamos todo una lección al día y luego tienes la oportunidad de preguntarnos las dudas y las preguntas que puedas tener así que a partir de ahora ¿qué tienes? pues tienes dos opciones seguir quejándote seguir yendo al bar yendo a la cafetería en la reunión de navidad diciendo que no tienes tiempo para nada en fin lo de siempre ya lo conoces o convertirte como hice yo y como hemos hecho ya muchas personas en un experto en productividad y gestión del tiempo convertirte en experto en productividad y gestión del tiempo es uno de los superpoderes no digo que sea el único hay que aprender también de dinero hay que aprender de marketing hay que aprender de un montón de cosas en la vida pero gestión del tiempo y productividad es una de las esenciales así que si crees que merece la pena dedicar unos minutos de tu vida para aprender esto si crees que merece la pena aprender el 20% de la productividad y gestión del tiempo que te permite obtener el 80% de los resultados pues ¿qué es lo que puedes hacer? pues ya lo sabes te vas a vivir contiempo.com y empieza ya mismo o sea hay personas de hecho me están comentando por aquí por chat que hay varias decenas de personas que ya lo están cursando y que ya han entrado y que ya lo han abierto bueno pues mira hay personas ya que lo están haciendo te recuerdo que esta oferta caduca el viernes con el bonus de acción rápida que incluye el webinario viernes a las 23.59 precio caduca el precio especial con el webinario y el domingo a las 23.59 hora de Madrid hora de España caduca el precio luego lo puedes ir comprando por supuesto pero ya no hay ni webinario ni precio de 150 ponedme por ahí por el chat si mola o no mola la oferta que te acabo de lanzar para que luego digáis que no nos leemos y no escuchamos todos los correos que nos mandáis oye preguntas que me dicen por aquí me dicen como sé que me es útil pues mira yo te diría que tenemos más de 30 ediciones de máster de emprendedores que han hecho ya esta parte de estos contenidos por cierto si has hecho máster de emprendedores son estos o sea son los contenidos de la sesión de máster ampliados tenemos un montón de alumnos que han pasado ya por aquí ¿cómo funciona el curso? son 20 lecciones sugerimos una al día pero si te quieres hacer las 20 del tirón pues te las puedes hacer y todos están amigos ¿cómo sé si hay garantías si esto no funciona? lo sabes porque llevamos desde el 2012 con garantía total de devolución de hecho puedes comprarlo ahora y antes de que yo acabe esta conferencia lo puedes devolver y ya se te ha reintegrado el dinero o sea es que lo puedes comprobar antes de que cierre este directo preguntan si hay financiación la respuesta es sí entra a vivircontiempo.com y la encuentras me preguntan ¿de dónde saco el tiempo para hacerlo? es muy buena pregunta yo claro normalmente digo mira si crees que no tienes 20 horas para aprender a sacar muchas horas más para todo el resto de tu vida realmente lo necesitas o sea si tú lo que te estás planteando es no tengo tiempo para hacer un curso que se llama vivir con tiempo déjame que te diga que estás en una situación mucho peor de la que tú crees que estás porque madre mía o sea si no tienes tiempo para hacer un curso de 20 lecciones sinceramente estás peor de lo que crees o sea te lo digo con todo mi cariño háztelo vivir con tiempo o háztelo por tu cuenta pero de verdad o sea estás mal si no tienes tiempo para hacer un curso de 20 horas o menos me dice ¿me ayuda a cambiar si llevo muchos años mal? la respuesta es no lo sé la pregunta que yo te devolvería es ¿tú estás dispuesto a cambiar? ¿tienes ganas de cambiar? ¿te has cansado ya de estar mal? el otro día una persona me contaba un problema y yo le decía ¿todavía no te has cansado? o sea hay un momento en el que a veces nos cansamos es el cuento del perro que ya conoces hay un vecino que llega a un barrio tiene un perro lo pone a dormir en la terraza y el perro todas las noches ladra pero ladra como con desgana ¿no? así como y entonces llega el vecino y le pregunta al nuevo vecino y le dice oiga su perro ladra y molesta pero es que lo curioso es que no acaba de ladrar mucho ¿por qué ladra un poquito solo? a lo que el nuevo propietario le responde mira porque duerme cada noche encima de un clavo y el clavo le molesta dice pero no le molesta lo suficiente para moverse irse a otro sitio o para ladrar más fuerte y yo creo que a veces nos pasa esto es como que vivimos con la permanente sensación de falta de tiempo pero no es como tan grave para ladrar mucho para cambiarnos de sitio si estás con ganas de una vida guay si estás con ganas de tener una vida de 10 si estás con ganas como yo de vivir varias vidas en una te invito a que le des tregua a vivir con tiempo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? me preguntan por aquí a ver que he hecho un vistazo así rápido ¿por qué no? ¿por qué tenemos que gestionar el tiempo hoy cuando generaciones anteriores no les importaba? bueno no les importaba porque a medida que avanza el ser humano en el planeta tierra los retos a los que se enfrenta son diferentes en la edad media los retos que enfrentaba una persona eran mucho menores que los que enfrenta una persona hoy el otro día yo pasaba por la puerta del monasterio del escorial en Madrid como sabéis una belleza y hablábamos de la vida de Felipe II de la vida de los reyes de aquel entonces y decíamos un rey de aquel entonces recibía muchísima menos información probablemente en un año de la que cualquier empresario cualquier profesional de cierto nivel recibe hoy en un día es decir las exigencias del mundo actual no son las mismas de hace cinco siglos las exigencias y las posibilidades que tiene hoy en día el mundo no son las mismas de las de hace 50 años por lo tanto uno tiene es inteligente que el ser humano se adapte a vivir el tiempo en el que vive y las posibilidades que hay hoy para tener una vida de 10 son unas posibilidades que no ha habido en ningún otro momento de la historia de la humanidad y yo te invito a que las aproveches si no lo quieres aprovechar está perfecto igual pero bueno yo pienso que es interesante aprender a aprovecharlo me preguntan ¿cuánto trabajo yo? ¿cuántas horas? la respuesta es yo trabajo cerca de 40 horas a la semana y lo hago porque me guste y porque me apasiona y porque quiero y porque me lo paso genial y porque no concibo hacer otra cosa sinceramente he tenido otras épocas en las que he trabajado mucho más y sinceramente podría trabajar la mitad si así lo deseara pero es que a mí me gusta o sea yo realmente disfruto estando ahora aquí con vosotros disfruto atendiendo alumnos no sé soy feliz haciendo lo que hago y por eso decido trabajar ese número de horas que me permiten sacar mucho rato además el resto del día para dedicarme a otras cosas que también son importantes en mi vida hola Sergio pregunta ¿cómo optimizar y separar el tiempo personal con el tiempo de trabajo como empleado asalariado y emprendedor a tiempo parcial? respuesta se llama vivircontiempo.com es que claro pues ahí está ahí está bueno no sé aplica las 6 herramientas que te he dado o entra en vivircontiempo.com y aplica todas las herramientas las 20 propuestas que te hacemos ahí dentro básicamente la idea son los cortafuegos para mí hay una idea que ha tenido mucho sentido en mi vida y es decir de tal hora a tal hora hago tal y de tal hora a tal hora hago tal y entonces el cerebro es como se organiza y aprende a pensar en cada bloque de tiempo en cada slot de tiempo bueno pues a pensar en ese sentido me dice Sergio con tantas cosas que haces te causa estrés esto y la respuesta es no Sergio ¿cómo llegamos a tener claridad? bueno no me preguntes a mí pregúntale a mi equipo pregúntale a mi familia yo diría que no pero vamos sinceramente pienso que no Sergio ¿cómo llegamos a tener claridad? ¿qué herramientas nos sugieres? ¿qué herramienta te sugeriría? ¿te sugeriría vivirconpropósito.com? ¿te sugeriría contarte verdad de tu propósito? para mí lo primero es el propósito y lo demás va después porque cuando tú estableces propósito y luego construyes profesionales mente y construyes relacionalmente lo que viene después se adapta a lo que había antes entonces para mí es como que el propósito es la línea que define la vida de uno me preguntan ¿puedes hacerte agendar tus días y planes a la vez ser capaz de ser amigo de la incertidumbre o hay que tener un equilibrio? yo pienso que hay que tener un equilibrio yo pienso que que está bien tener un equilibrio pero pienso y yo empleo mucho esta frase pienso que hay que planificar la improvisación ¿se entiende la idea? planificar la improvisación hay ratos en los que bueno puede surgir cualquier cosa pero si no surgiera cualquier cosa ya sabría que es lo que voy a hacer pensad que es que tenemos una idea equivocada desde mi punto de vista una idea errónea una creencia disfuncional que es que pensamos que planificar es vivir menos pensamos que gestionar el tiempo es vivir estresado pensamos que productividad es hacer más cosas y es que no es así lo siento pero error planificar y gestionar el tiempo es al revés es vivir más es vivir más tranquilo es vivir más relajado es poderte echar la siesta es poder dormir más es poder pasar más tiempo con tu familia es poder hacer las cosas realmente importantes me preguntan ejemplo de una roca preparar esta conferencia cuando preparé esta conferencia fue una roca es una cosa importante revisar la contabilidad no es una roca hacer los papeles para hacienda no es una roca actualizar una web no es una roca rocas son cosas que hacen avanzar tu proyecto hacia adelante me preguntan Sergio ¿cómo simplificaste las vacaciones? es muy buena pregunta yendo al mismo sitio porque eso te simplifica tiempo de buscar restaurantes te simplifica tiempo de buscar playas te simplifica tiempo de buscar bosques te simplifica tiempo así que yo sé que esto no es para todo el mundo pero desde luego para mí sí que lo es bueno me dicen por aquí no voy a leerlo pero me pasan por aquí un montón de nombres que ya han comprado tiempo Omar es la primera persona solo leer esta por no leer todas así que gracias por tu confianza por ser el primero que han comprado hoy vivir con tiempo me confirman que sí que se puede pagar a cuotas y me confirman me están poniendo por aquí en chat interno que está mucha gente preguntando cuál es el precio en su país el precio local lo puedes ver en vivircontiempo.com yo no me sé el precio de cada país pero en vivircontiempo.com puedes encontrar el precio de tu país me preguntan si el contenido es para siempre y la respuesta es sí el contenido es de manera ilimitada me preguntan quién es ese Berto Pena y por qué nos va a aportar su sesión ese Berto Pena es uno de los mayores expertos en productividad y gestión del tiempo y fue la persona principal de la que yo aprendí para aprender a ordenar mi vida desde el punto de vista de gestión del tiempo por supuesto que he leído otras fuentes y por supuesto que me he formado con otras personas pero para mí es uno de los cracks y por eso le invité y me tiré mucho tiempo hasta que lo logré por eso le invité a participar en su momento en masterdeemprendedores.com ya que fuera el profesor titular de la asignatura de gestión del tiempo bueno me ponen por aquí más personas que están comprando Nuria Cecilia Unai Manuel Mario Víctor Manuel Arancha Celia Mónica Anja bueno en fin podría seguir no voy a seguir gracias por vuestra confianza queridos amigos no sé si hay alguna pregunta más equipo si me la ponéis rápidamente me dice Juan por favor repíteme cómo es lo de las cuotas vivircontiempo.com vas allá vivircontiempo.com clicas en comprar y te lleva a una web donde automáticamente puedes seleccionar las cuotas dicen por aquí estoy haciendo la asignatura del máster de Berto y el contenido es brutal pues claro que sí pues imagínate este curso me dice Simona que gracias por existir gracias a ti Simona dice que dónde pueden comprar mis libros en México pregunta en tu librería habitual e indígnate si todavía no los tiene dile que si es una buena librería tiene que tenerlos porque está perdiendo dinero por no tenerlos me dice Víctor Manuel si hay plantillas en el curso y la respuesta es sí me dicen por aquí que gracias que siempre aprenden cosas nuevas conmigo pues muchísimas gracias a ti por decidir estar aquí en este momento dice por aquí Inestor hay tiempo para Dios Sergio ¿qué opinas? yo creo que la espiritualidad es una parte importante en la vida de los seres humanos desde luego en la mía lo es y es de las principales como lo llamemos ya cada uno no voy a entrar pero para mí la parte de espiritualidad de Dios la parte de no sé la parte de trascendencia emplear la palabra la parte metafísica emplear la palabra que quieras que te sientas cómodo pero desde luego para mí es una parte fundamental ¿qué más me preguntan por aquí? ¿qué agenda utilizo? en este momento he utilizado muchos en este momento estoy utilizando la de Gmail dice Antonio que le gusta el Excel de control de tiempo pues ya verás cuando lo hagas me preguntan ¿cuánto tiempo hay que invertir en cada clase? ponle menos de una hora Estefanía entre la clase y hacer los ejercicios Cristina me pregunta si para los que han hecho el máster de emprendedores nos aportará más y la respuesta es creo que sí sinceramente pero como Cristina tienes garantía total de devolución entras te lo haces y si la respuesta es no no hay ningún problema Martín me dice que acaba de entrar que si podría resumir ¿qué incluye la promo de este curso? la promo incluye mitad de precio en lugar de 300 euros 150 euros antes del viernes a las 23.59 hora de Madrid y eso incluye además un bonus de acción rápida que es un preguntas y respuestas un webinario de preguntas y respuestas en el mes de enero con Berto Pena nuestro profesor de productividad y gestión del tiempo para que le preguntas lo que quieras sobre la aplicación del curso en tu vida eso si lo compras antes del viernes a las 23.59 ojo si lo compras entre el viernes a las 23.59 y el domingo a las 23.59 te llevas el precio especial pero no te llevas el webinario y a partir del domingo a las 23.59 no te llevas ni el webinario ni te llevas el precio especial ¿qué más cosas por aquí? felicitaciones muchísimas gracias como alumno me dice por aquí ISLR como alumno del máster de desarrollo personal y haber cursado recientemente la formación de vivir con tiempo puedo decir que es un contenido de gran valor muchísimas gracias si hay más gente por ahí que lo haya hecho que lo ponga en el chat bueno gente por aquí que me da las gracias Simona que dice que gracias por meter el vivir con tiempo en Black Friday aunque con un poco de retraso pero lo hemos metido vale genial dice en mi empresa hemos hecho el curso hombre Juan Manuel dice Juan Manuel en mi empresa hemos hecho el curso varias personas 100% garantizada su utilidad muchísimas gracias si hay más personas por ahí que lo hayan hecho y quieren compartirlo se lo agradezco ¿qué más veo por aquí? bueno no veo ya muchas preguntas si hay alguna más equipo ponedmela por chat interno y si no queridos amigos pues cierro dice Jesús que los webinarios son muy potentes y que es alumno del máster de emprendedores muchas gracias Jesús dice que si hay algún cupón para aplicar el descuento no se aplica solo lo tenemos puesto ya en la página web de vivircontiempo.com si es que hasta el nombre me gusta el pack de Black Friday ya se acabó eso se acabó en el Black Friday me dicen por aquí cómo aprender a tener claridad contándonos verdad Mary Ross contándonos verdad me pregunta Angélica si hasta mañana o hasta el próximo viernes la respuesta es hasta mañana esto es una cosa que hemos abierto porque nos la habéis pedido durante Black Friday la hemos abierto hoy mañana 23.59 se acaba el bonus de acción rápida y el domingo en tres días se acaba el precio mitad de precio así que es ya dice por aquí Mireia que es una maravilla en Boss Masters y recomendable al 100% ver topena y vivir con tiempo pues genial cada historia como testimonio esta metodología nos ayudará queridos amigos ha sido un placer me preguntan por aquí si pueden empezar ya mismo la respuesta es sí o sea si ahora mismo estás de subidón puedes entrar y empiezas ya a correr millas conmigo y con los textos y los vídeos que te he preparado con un nivel de meticulosidad y de cariño absolutamente excepcional vivircontiempo.com espero haberos sido útil en este seminario en este webinario se despide un humilde servidor de ustedes Sergio Fernández ha sido un verdadero placer aprovecho para deciros que la semana que viene estamos con contenidos gratuitos aquí en el canal de pensamiento positivo uno en el canal de máster de desarrollo personal y en el canal de máster de emprendedores y que si no te quieres perder ningún contenido gratuito de desarrollo personal de los que vamos a hacer durante el mes de diciembre métete ahora que no se te olvide en eventotransformatuvida.com que abrimos una nueva edición nos vemos dentro de vivircontiempo.com espero que te guste chao chao